Vas a escuchar un programa de la noche paranormal que hicimos acá en La Pop. Lo único que te pido es que primero, antes de empezar, le des un me gusta a este video, aprietes el like ahí, le das me gusta, bien, perfecto. Que te suscribas a mi canal, acá abajo, suscríbete a mi canal, por favor. Y que dejes algún comentario copado para que el algoritmo de YouTube recomiende más videos de la noche paranormal. Hacelo ahora, mete pausa y después escucha. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. Bueno, otra experiencia que tuve así paranormal fue terrible. La verdad fue también muy clarito. Y creo que lo más grosso que me pasó. A mí me había agarrado una época que quería ir al gimnasio, así que estaba full. Iba al gimnasio absolutamente todos los días. Yo me pagaba libre, así que a veces iba a la mañana, a veces al mediodía, a la tarde, a la tarde-noche. Pero bueno, generalmente iba de día. Bueno, ¿qué pasó? Se me da por ir a la mañana, tipo 10, 11 de la mañana. Voy al gimnasio. En el gimnasio escuchaba mucho ese rock pesado. Que, si bien a mí me gusta, no es de la música que yo más elijo. Pero bueno, estaba full con el tron, 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 ACDC, todo rock bien pesado. Y eso me dio que se me contagiaba a mí. O sea, estaba con esa onda. Que dicen, después, después, hablando con lo que yo les voy a contar que me pasó, dicen que a veces cuando hay energías fuertes, uno tiende a ese tipo de música. Bueno, a mí se me había dado por ese tipo de música. También por vestir bastante ropa, o sea, siempre como de negro. Y estaba full con esto del gimnasio, hipermotivada con el gimnasio. Bueno, yo tenía 25 años, esto fue a los 25. Antes de viajar a España, porque esto tiene que ver también con mi mamá y ahora les explico por qué. Bueno, vengo yo del gimnasio, recontenta, casa de la familia, pero vivía yo sola. O sea, casa de mis papás vivía yo sola. PH, pasillo al fondo. Adelante vivía mi abuela, atrás vivía yo sola en ese momento. Pim, pim, ¿por qué vivía ahí sola? Porque yo le había dicho a mi papá si podía ir a mi casa porque estaba estudiando en la facultad, para no pagar alquiler. Ahorrarme la plata del alquiler para poder costearme los libros y todo de la facultad. Y no laburar tantas horas como hacía antes que laburaba muchas horas. Bueno, voy para el fondo, tiqui, 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 tiqui. El fondo, obviamente, libre, ¿no? O sea, se veía el sol y demás. Un día precioso. Bueno, entro y a mí me gusta. O sea, siempre hay que entrar, a todos, toda la familia. Cuando entramos a la casa familiar es abrir la puerta y dejarla abierta para que penetre el sol, para que el sol entre. Entonces, cuando abrimos la puerta es como una L, ¿no? Tenés el livingcito y después tenés como el comedor. Y termina en la cocina la L, ¿sí? Entonces, entré, dejé la puerta abierta, a mi derecha estaba el ventanal, un modular bajo. Y cuando doblo así como para hacer la L, digamos, me dirijo directo a la cocina porque yo quería tomar algo. Si bien me llevaba mi botella de agua, quería tomar algo. Bueno. Entraba un sol divino en todo el living. Bueno. Termino de cerrar la heladera y cuando me doy vuelta veo literal la parca, pero clarísimo. Y no es que se iba. O sea, yo me doy vuelta, veo la parca, me quedo mirándola un buen rato hasta que desapareció. Era la parca literal, con textura chiquita, con esa capa, o sea, toda la capa negra, la capa también en la cabeza, tipo como las monjas, vieron, bueno, todo así. No tenía rostro, era todo negro, todo negro, todo negro, todo negro, todo negro, todo negro. También más chiquitita que yo y estaba como levitando, o sea, no se le veía a pies, pero estaba prácticamente al ras del piso, pero no se le veían pies. Entonces, la vi, fue clarísimo, yo me quedé helada. A mí me suelen pasar cosas así, yo suelo ver nubes, fantasmas, me pasan esas cosas, pero nunca me había pasado esto de la parca. Bueno, me quedo absolutamente re mal angustiada porque yo dije, listo, me muero, me muero, me muero, me muero, algo me va a pasar, se me apareció la parca, me voy a morir. Aparte, se veía la sombra de la parca y el sol que entraba. O sea, era para sacarle una foto, porque impresionante que todo el sol entrando y la parca ahí parada con todo el sol que le pegaba de atrás. Bueno, esa tarde justo vino mi papá con su mujer, con Lidia, a visitarme, que lo hacían bastante seguido. Ellos en ese momento, porque bueno, yo estaba solita ahí. Bueno, les cuento, les digo, papá, ¿sabés que vi la parca? Papá, tengo miedo que me pase algo, va, de hecho, creo que me va a pasar algo, papá. Mi papá no me dio mucha bolilla, no me dio mucha bolilla, o sea, se quedaron, no me dijeron nada, pero yo me di cuenta que ninguno de los dos lo tomó en serio. Bueno, ¿qué pasa al tiempo? Me entero que mi mamá tiene una enfermedad avanzada, o sea, tenía cáncer de pulmón, ya avanzado. Bueno, fue terrible, terrible, porque yo sentí que la vida me estaba preparando con el cuerpo, porque después a mí me tocó cuidar a mi mamá, bajé mucho de peso, pero no estuve mal físicamente, ni tuve anemia, ni tuve nada. Yo siento que hubo energías que estuvieron conmigo, dándome fuerza a mí, haciéndome ir al gimnasio, y que me mostraron la parca por eso, o sea, que se me apareció la parca por eso. Porque yo tenía que estar cuidando a mi mamá y me estaban advirtiendo de que un familiar iba a fallecer. Así que bueno, terrible. Saludos Héctor y equipo. Hola Héctor y equipo, ¿cómo están? Mi nombre es Ileana Grande, soy de Lomas de Zamora, y bueno, quiero dejar aquí una de mis varias experiencias paranormales. Bueno, viajo a España, en ese momento yo tenía 28, 29 años, más o menos, ahora tengo 42, viajo a España con mi ahora expareja. Ibamos a trabajar seis meses y uno era de vacaciones, o sea, en total estuve seis meses y uno era de vacaciones. Bueno, ese mes de vacaciones nosotros teníamos amigos allá, entonces bueno, ¿qué hicimos? Nosotros paramos en Madrid y de ahí, en vacaciones, conocimos otras partes de España. Bueno, la cuestión es que vamos a Barcelona a encontrarnos con nuestros amigos y parábamos en el departamento de ellos, después de ahí nos íbamos a trasladar, Lola y Andrés se llaman. Bueno, vamos al departamento, todo bien, súper lindo, la pasamos espectacular, y en un momento yo quiero, me había comprado un MP3 en ese momento. Entonces quería descargarle música y bueno, mucho no entendía del tema. Entonces bueno, me ayuda Andrés, me dice, mirá, vení, vamos a la compu, así, 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 elegite la música que quieras, me muestra. Y yo me quedo sola en ese sector, es decir, era un departamentito chiquito, vos entrabas, tenías a un costado la cocina, después living, comedor, todo junto chiquito, la habitación, o sea, mirándolo de frente, la habitación a la izquierda, seguías más atrás, tenías el bañito y al final estaba, se ve que en su momento había sido un lavadero, se recicló, se cerró, tenía un ventanal y una puerta que daba un balconcito, y ese lavadero era, digamos, como una oficina. Bueno, me siento yo en la computadora. Estaba a oscuras porque había una luz tenue, nada más de un velador y la luz de la computadora. Miro hacia mi derecha y veo literal una sombra de un niño, o sea, corte taza, un poco más bajito que yo, yo mido 1,59, era un poco más bajito que yo, y yo sabía y presentía que era un niño. No me asusté, pero claramente vi la sombra y como que estaba inclinado, inclusive hasta mirándome. Se mostraba como hasta curioso. La cuestión es que, digo, habrá sido cosa mía. Estaba en la puerta, digamos, en la puerta, o sea, entrando a la habitación, digamos, a la oficina, la computadora quedaba de espaldas al comedor, digamos, y estaba la puerta, o sea, yo estaba frente a la computadora y tenía a mi derecha, que es donde vi la sombra negra de este niño, tenía la puerta, quedaba el comedor chiquito. Bueno, no me asusto ni nada y le cuento a la dueña del lugar. Lola, ¿sabés qué? Vi una sombra, vi una sombra, pero era como una sombra de un nene. Yo sé que van a decir que estoy loca, pero la vi clarito, tenía el pelito así como corte taza. Y me dice, no, Ileana, te creo, te creo perfectamente. Sí, porque acá falleció un nene de más o menos nueve, diez años hace mucho tiempo. Y sí, sabemos que el espíritu está por acá porque a mí me gustan mucho los juguetes de los niños y se pone a jugar con los juguetes, los cambia de lugar, hace ruido, se juega abajo de la cama nuestra. Dice, incluso yo hasta compro juguetes para él. Bueno, mi ex no pudo dormir, nos tocaba dormir en el comedor, encima en un colchón inflable. Él quiso dormir, imagínense, contra el sillón, donde de frente me tenía a mí y de espalda pegaba contra el sillón. No pudo dormir, pálido, casi que se quiere ir y yo dormí lo más bien. Pero bueno, fue fuerte, fue fuerte, porque fue muy, muy clarito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. Bueno, mi nombre es Leo. Bueno, yo trabajé muchísimo tiempo de limpieza en el hospital Posadas y, bueno, varias veces nos mandaban, digamos, a la morgue del hospital y muchas veces se aparecía una persona y se nos quedaba mirando, literalmente. Nosotros, al principio, entre nuestros compañeros, digamos, no nos creíamos hasta que nos pasó a todos y, nada, la verdad, o sea, es algo increíble e impresionante. Algunos lo van a creer, otros no, pero, bueno, nada, eso quería compartirlo con ustedes y, aparte de otras cosas que me pasaron, obviamente, de ruidos, llantos, un montón de cosas, pero esto fue lo más fuerte, digamos. Le mando un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidos a las 9 de la noche y 17 minutos en la República Argentina. Hola, viernes 24 de febrero del 2023. Arranca el ritual. Estamos en vivo. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, historias reales. En primera persona. Esto es... La noche paranormal. El clásico de la pop, el clásico de la radio. Para hablar en vivo, 4-535-4204. 011-4535-4204. Es el directo de la radio. Podés llamar desde cualquier lugar de la Argentina. 011-4535-4204. Llamás, contás tu historia, un título nos das y nosotros te llamamos a vos para ponerte al aire. Abrimos el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos. El título de tu historia al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Audio de WhatsApp al mismo número. Tomate un par de minutos, contanos tu historia paranormal y envíala al 11-27-84-1073. O podés escribir tu evento sobrenatural. Eso que viviste. 11-27-84-1073. Voy a abrir mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Empezá a seguirme. Enviame un mensaje privado. ¿En qué lugar estás escuchando la radio este viernes en vivo? Arroba Héctor Locutor OK. Ahí estamos. Está Mariano en vivo. Hola, Mariano, buenas noches. Hola, Héctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, aprovecho para saludarla a Romina Carballo Lamona. Muy buenas noches, Héctor, Mariano y todos los que están escuchando en este viernes. ¿Cómo andan? Bien, Mariano, te escuchamos a vos. Mirá, la historia que yo haya puesto es la línea de blanco de Puerto Madero. Es una historia que nos pasó, está un poco fuerte, nos pasó a mí en persona, a un amigo que siempre me cuidó, estaba conmigo todo el tiempo, y a varios de mis amigos. Era un sábado por la noche, en pleno verano, febrero, justamente, en esta fecha, y a mis amigas se les ocurrió ir a un depósito abandonado. Y yo, bueno, yo las voy a acompañar para que no pase nada. Fuimos, entramos, yo estaba un poco medio asustado, aunque no le tengo miedo a los pantalones, porque estoy bien caliente. He entrado a distintos lugares, solos, y he visto un montón de entidades. Y yo, bueno, entré. Y en un momento, entra mi hermana atrás mío, agarrándose de mí, se va a sentar, porque le quiere acomodar los cordones, las zapatillas, típico de ellos. Y en un momento, yo me voy, un segundito, para ver cómo están mis amigas, y siento el grito de ellos. Empezó a los gritos, empezó a los gritos, y yo salí corriendo para buscarlos. Dice, me atacaron, me atacaron, me atacaron. Digo, ¿qué pasó? Claro, cuando me doy vuelta, le habían arrancado la cadenita, y tenía un arañazo, con las cinco uñas, le habían arañado toda la espalda. Y digo, ay Dios, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, pasó un ratito, y cuando me doy la vuelta, una de mis amigas me pone a gritar, tenés cuidado, tenés cuidado. Veo a una nena de pelo largo, con ojos rojos, y un vestidito blanco, sentado en una silla. Ni se imaginan lo que fue los gritos de ellos, y mi hermana los gritos. Entonces, bueno, digo, chicos, salgamos. No salgamos, pero terminan de gritar, y cortan de gritar, porque si no va a ser peor y se va a asustar. Y no empezaron a seguir. Bueno, pasaron los minutos, apenas pasaron 20 minutos, fuimos al parque de Puerto Madero, estábamos tranquilos ahí, y mis amigos van, y dicen, bueno, vamos a ir a comprar. Apenas van a comprar, vuelven corriendo. Otro, digo, ¿qué pasó? Encontramos de vuelta a la nena de blanco, vení. Le sacaron una foto y me mostraba. La nena de blanco estaba, era de un metro cincuenta y nueve, en el aire, con el vestido blanco, los ojos rojos, y ni te imaginas el susto que nos pegamos todos. Y no sé si nos siguió hasta donde teníamos que ir, nos empezó a seguir, con intención, no sé, de atacarnos. Era como, era una entidad que, una cara demoníaca, horrible, y yo me empecé a asustar. Le pegué un grito de mejor amigo y vino, viste, con el rosario, porque él es de la iglesia, vino con el rosario y le empezó a decir, afuera, vos no sos de acá, este lugar no te pertenece, y no se iba, no se iba. Entonces, bueno, yo tenía saco el rosario y le digo, andate, vos no sos de acá, este lugar no te pertenece, estás en el lugar donde no tenés que estar. Y desapareció. O sea, vos pudiste reprender a ese espíritu, le pudiste hablar. Sí, le pude hablar, le pude hablar. Y pasaron los días, vuelvo de vuelta a Puerto Madero, pero esta vez, mi hermano y mis amigos, y se cuenta la historia, que esto lo estuve investigando, que hace muchos años, antes que se haga a Puerto Madero, todo lo que sería el parque, habían matado a una nena. A una nena. La habían matado y la enterraron ahí en Puerto Madero. Y antes era un cementerio, no era nada, era un cementerio. Viste cómo vieron todos, ¿no? Cómo hay siempre un correlato, o en realidad lo que vivimos como paranormal es el correlato de un evento traumático, en este caso un asesinato. Claro, era un asesinato, no recuerdo el año, era cuando no nací todavía. Claro, claro. Y se sigue contando la historia, que cuando se sigue contando, se sigue contando, que la mataron ahí, la enterraron, y se cuenta que aparece el espíritu a las dos y media de la mañana. Dos y media de la mañana, para superar a la gente. Qué bárbaro, che, gracias por estar con nosotros. No, 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 la verdad, muy lindo el programa. Te sigo en Instagram, te sigo en YouTube, me suscribí, así que a seguir con. Me encanta eso. El programa está buenísimo. Gracias, loco, te mandamos un abrazo. Dale, muchísimas gracias. Chau, querido. Ahí estaba Mariana en vivo, ¿eh? Él se suscribió a mi canal de YouTube, que es arrobatrasnocheparanormal. Este programa y todos los programas de la noche paranormal, yo los subo a mi YouTube, arrobatrasnocheparanormal. Pueden suscribirse gratis ahora, esta noche de viernes, arrobatrasnocheparanormal. Hoy grabé, Mona. Contame. El episodio 4 del Mano a Mano Paranormal. Lo grabé con los inspectores paranormales y con Fabiana Aquin. Hicimos una sesión de Spirit Box en vivo. Y hubo un evento paranormal en la grabación. Yo traje un video que lo voy a subir a mi cuenta de Instagram como un reel. Lo voy a hacer ahora, para. Ese es personal tuyo, Héctor. Sí. Lo voy a subir a arrobahectorlocutorok. Para que, son dos videos, para, ¿eh? Que quiero subirlo bien, para que lo puedan ver ahora. Y les vamos a compartir también el audio en el aire. Bien. Un segundo. Esperen, ¿eh? Ahí lo estoy subiendo. El estreno es completo, Héctor. El 4 de marzo, de noche. Sí, sábado 4 de marzo, medianoche, episodio 4, Mano a Mano Paranormal, en mi canal de YouTube, en arroba trasnocheparanormal. Me bancan que lo subo ahora. Miren esto. Miren esto. Es un fragmento del próximo Mano a Mano Paranormal. Lo estoy subiendo ahora, ¿eh? El próximo Mano a Mano Paranormal, con arroba inspectores paranormales y arroba akinf. Ahí va. Es la sesión de Spirit Box. Bueno. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Vamos a hacer algo. Miren. Voy a subirlo ahora a mi Instagram. A arroba Héctor Locutor, ok. Ah, ¿para qué les pongo? El episodio completo. El episodio completo. El sábado 4 del 3, medianoche, en mi canal de YouTube, link en vivo. Estoy en Instagram. Pueden ir ahora, ¿eh? Arroba Héctor Locutor, ok. Bueno, para. Vamos por parte. Voy a subir el video ahora como un reel a mi Instagram. Lo estoy compartiendo. Arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. Si están en vivo a las 9 y 27, pueden ir al feed de mi Instagram. Arroba Héctor Locutor, ok. Y ver el primer video que les va a aparecer, que lo voy a dejar fijado. Se está subiendo, se está publicando. Este video es una especie de backstage de lo que pasó hoy en la sesión de Spirit Box del Mano a Mano Paranormal. Lo voy a dejar fijado en mi perfil. Ahora es el primer video que aparece en arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. Te invito a verlo, a compartirlo, a etiquetar a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. A que lo compartas, a que lo veas y lo escuches porque tiene audio. A que comentes y lo compartas en tus historias. Ahora le pregunto a la producción, a Macarena Ruiz y a Iván Cano. Si yo les paso ahora... No me debotes, te pido por favor. A Iván le digo, si yo les paso ahora... No, para, en serio, necesito saber esto. Y es crucial, el programa depende de esto. ¿Qué pasó? Si yo les paso ahora un link... ¿Podemos capturar el audio y cargarlo en edición para el HDX o estoy pidiendo una barbaridad? Dejanos ver, me están diciendo, porque todo lo... Bueno. No pedí una operación a cerebro abierto, claro, querida. Es algo simple. Bueno. Nunca un no me dijeron acá, la verdad que les quiero agradecer. Voy a subirlo ahora, lo voy a pasar al grupo de WhatsApp de la Noche Paranormal, donde pasamos mucha información, videos de papudas y otras cosas. Hay público afuera, Héctor, ¿te habías dado cuenta? Está... Hay una entidad en Colombia conocida como la papuda. Se te aparece. Iván Cano... Se le apareció. A Iván Cano se le apareció, parece. Y él, según lo que relataba ayer, está dispuesto a darle batalla. A hacer una liberación. Inesperado de Iván. Bueno, cada uno tiene sus artes. A mí en algún momento también se me apareció. Pero yo no soy como él. ¿Es blanco o negra? No, es oscura. Es una entidad oscura. Y... Y es una entidad viscosa. Escuchen como el sonido de la cortina. Como que chorrean... Me da impresión. Stranger Things, un poroto la serie. Y la próxima la puede rodar Iván. Stranger Things. ¿Cómo? La puede rodar Iván. Yo no sé cómo tenía ese material. Eso nunca lo abrigamos, ¿viste? Ni él tampoco. Dice que llegó de manera misteriosa. Nunca dio detalles. Si alguien lo quiere, lo pide al WhatsApp paranormal. Iván Cano, pasame el video de La Papuga al 11-27-84-1073. Esto es privado. Pero es muy fuerte. Es muy fuerte. No es para cualquiera. No es para los niños. Yo lo recibí cerca de la una de la mañana. Yo no podía creerlo. Tuve que ver cuatro veces porque digo, esto está trucado. Esto no puede ser verdad. Bueno, de verdad les digo, en el reel de Instagram, en arrobahectorlocutorok, está el video de lo que pasó hoy en la sesión de Spirit Box del Mano a Mano Paranormal. Apenas lo tengamos cargado en la compu de pop, vamos a compartir el audio. Porque lo grabamos a propósito con un micrófono especial al querido Nahuel de los inspectores para que nos cuente y nos muestre lo que estaba ocurriendo. Así que en un minuto vamos a compartir eso. Está Gabriel en vivo. Gabriel, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, loco. Gracias por esperarnos. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Esta historia no es algo que me pasó a mí, sino que le pasó a mi tío. Mi tío era policía hace muchos años y estaba en devoto de consigna una noche de invierno. Él estaba dentro del auto, era más o menos las 2, 3 de la mañana. Hacía mucho frío y de repente ve que una señora va puerta por puerta, como que golpeando, tocando los timbres, pero nunca salió nadie de las puertas. Y como ve que va puerta por puerta, él se baja y le va a preguntar qué le pasaba, por qué estaba haciendo eso, a quién buscaba. Y ella le dice, estoy buscando a mis hijos. Lo que más le llamó la atención a mi tío, fue que esta señora, esta mujer, a pesar del frío que hacía esa noche, estaba con un vestido nada más. Y él le dice, bueno, pero vení mañana a buscarlos, porque no es hora que esté buscando a tus hijos por acá. Además no sale nadie. Vení mañana, no sé. Y ella le dice, bueno, ¿para dónde queda Chacarita? Chacarita queda para allá, andá a caminar tres cuadras, tomate este colectivo, le dice mi tío en ese momento. Bueno, 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 se va caminando, se va caminando por una cuadra y por esa misma cuadra aparece un patrullero que lo venía a buscar a él. Se pone a charlar con los policías que estaban en el patrullero y le pregunta, ¿no vieron a la señora que fue, que iba caminando para allá con el vestido? No, no, no vimos a nadie. Dice, ¿cómo que no se fue para allá de donde ustedes venían? No, no, no vimos a nadie. ¿En serio? Dice, sí, sí, sí. Y ahí él se dio cuenta que había visto un fantasma y que le había dicho que iba para Chacarita, que se iba al cementerio. Claro. Qué fuerte, loco, porque además es similar a la historia de la llorona, esto de estar buscando a los hijos. Es similar a la historia de la llorona, sí. Pero te lo creo porque lo escuché muchas veces y más allá de la leyenda, evidentemente debe pasar, ¿no? En el mundo paranormal de que almas en pena o desencarnados quieren volver a este plano a buscar a sus hijos. Si los hijos están vivos o viceversa. Si los hijos murieron antes que la persona que murió, tal vez queda el alma errante, el espíritu errante de la madre y los chicos ya se elevaron. Entonces por eso los está buscando, ¿no? Como para tratar de entender. Gracias, Gabriel, por tu historia. Te mandamos un abrazo. Héctor, esta historia es real. Muy bien estuviste. Te mandamos un abrazo. Muy bien, muy bien. Chau, loco. Salud. Chau, voy a empezar a cobrar, ¿eh? Hola, chicos. Soy como Moria, que hace decir la frase de Moria y te cobra. Todos los dixit de Héctor Rossi. Tengo un montón yo, ¿eh? Hola, chicos. Soy Pablo de Marcos Paz. Quiero contarles lo que me pasó esta mañana. Salía de trabajar 6 a.m. Tomo el auto. En vez de ir por la ruta 6 y después la 40 para llegar a casa, agarré una calle de tierra, esto en el medio del campo. Todavía estaba oscuro. Cuando llego a un puente, paso despacio y al mirar por el retrovisor, veo un perro negro y grande que no era normal. Estaba sentado y mirándome. Solo atiné a acelerar. Che, les aseguro que no fue un perro normal, dice. Lo atribuyo al lobisón. O a la magia negra. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Soy José. Quería contarles que puedo presentir cuando alguien va a morir. No la fecha exacta, pero sí sé cuando está llegando su hora. Mi papá falleció este año, tres días antes de la nada. Yo me acerqué en un momento y como me di cuenta, llorando lo abracé. Soy el único que pudo despedirse en vida. Mi padre cayó en un hospital por neumonía y falleció por mala medicación. Le dieron sedantes de más. Cuando lo abracé, todavía estaba en su casa caminando, no estaba internado. Sentía un olor a claveles que era tremendo. Se siente eso y se sabe que alguien está por partir o alguien que ha fallecido recientemente deja ese perfume. Tuve experiencias con el juego de la copa. Supuestamente, medio en broma, medio en serio, hablamos en una sesión con el propio diablo. Tomando a broma, le pedí que si era el diablo. Le pedí a unos perros que estaban en la casa de al lado. Al rato sentí como los perros. Aullaban de dolor. Se golpeaban contra la pared. Recuerdo la situación y todavía se me eriza la piel. No salimos hasta que salió el sol. De día. Otro día, en julio del 2020, me despierto por el ruido. Era la bolsa de alimentos para perros. Reto a la perra pensando que era ella. Miro por la ventana. Y la perra estaba que no podía creer. Estaba viendo algo que yo no veía. Agarré el celular y filmé. Después abro la bolsa y veo que había algo espantoso. Que todavía no sé qué era. Cerré la bolsa y más tarde la tiré y no quise saber más nada. Hasta hoy me siguen pasando cosas. Paranormales. 9 con 36. Te vuelvo a decir que en mi Instagram. ArrobaHectorLocutorOK. ArrobaHectorLocutorOK. Está el video. Es una especie de adelanto del mano a mano paranormal que grabamos hoy con Fabián Aquini y con los inspectores paranormales. Que se va a estrenar el próximo sábado 4 de marzo a la medianoche en Arroba Trasnoche Paranormal del canal de YouTube. Pueden verlo ahora, compartirlo y en un minuto vamos a compartir el audio al aire. Porque hicimos en vivo y en tiempo real una sesión de Spirit Box, la Caja de los Espíritus. Un aparato que tiene un barrido radiofónico. Y a partir de ahí uno hace una pregunta y puede ocurrir de tener una respuesta. Bueno, hoy tuvimos varias. Que las vamos a analizar porque el material no lo tengo yo. Lo tiene la postproducción. Donde se va a escuchar, se va a subtitular y lo vamos a estrenar el sábado. Pero como un adelanto, yo grabé un pedacito con mi teléfono y lo voy a compartir con vos. Le pido a Campagnolo. Hay una historia titulada Un fantasma cambió a mi padre. ¿Qué pasa cuando uno tiene un encuentro espiritual? Y ese encuentro espiritual empieza a alterar la personalidad del que está vivo, de la persona encarnada. Escuchen esta historia. Bueno, buenas noches Héctor y a todo el equipo de la radio. Mi nombre es Lili, soy de Bursaco. Les quería contar una historia de hace muchos años que sucedió en unas vacaciones. Estábamos en Mar del Plata con mi hermanito y con mi papá. Estábamos en el chalet de unos tíos. Habíamos ido a cenar. Y de repente se corta la luz en la zona. Estábamos a una cuadra de la ruta. Salimos a la calle para ver qué estaría pasando, ¿no? De repente miramos hacia la ruta y todos vimos lo mismo. Mis tíos, mi papá, yo. Que por la ruta pasa una imagen vestida de blanco, como algo fantasmal. No pudimos divisar si era un hombre o una mujer, pero era una imagen fantasmal y no se vio más nada. Al cabo de unos minutos, no sé qué le pasó a mi padre, que estaba lo más bien hasta ese momento, que empieza a mirarnos a todos de una forma pero rarísima, ¿no? Como sacado, empieza a ponerse agresivo, empieza a maltratarnos, tanto a mí como a mi hermanito, a mis tíos, a insultar, a agredir. Incluso hablándole bien nosotros a él, ¿no? ¿Qué te pasa, papá? ¿Por qué hablas así? Y aún así nos contestaba mal, nos miraba con una mirada fija, muy fea, muy impresionable realmente, ¿no? Después cuando nos fuimos a nuestro departamento, en el auto, mientras manejaba, se daba vuelta y nos miraba a mi hermano y a mí mal, como enojado. Esa mirada espantosa. Mi hermano y yo no entendíamos nada, estábamos aterrados, llegábamos al departamento, seguía mirándonos así. Bueno, así estuvo toda la noche. La verdad que pasamos una noche bastante fea. Al día siguiente amaneció como si nada hubiera pasado. Nos pidió perdón, no sabía lo que le había sucedido, estaba normal y nos dijo que lo perdonáramos. Yo quisiera saber si el padre Acuña tiene alguna explicación, me podría dar para esto, si en realidad lo que pasó, esa entidad que vimos pasar, tuvo algo que ver con este comportamiento, forma de actuar de mi padre. Muchas gracias por escucharme y les mando un abrazo enorme para todos. El programa está cada vez más bueno y no dejo jamás de seguirlo. Gracias, hoy le vamos a preguntar a Antonio Laceras a propósito de esto que planteaba Lili. Si un espíritu puede cambiarte, puede cambiarte la personalidad. 9 con 40 en la noche de la Argentina. Hoy hay doble historia central. Hoy es viernes, hay historia retro. En un ratito vamos a hacer un adelanto de esa historia que es ya un clásico de este programa. Lo piden, la piden siempre. Es el ataúd 33. En un minuto hacemos el adelanto, pero antes. Hola Héctor, hola Mona. Buenas noches, les hablo desde Ayacucho. Cuento mi historia. Soy camionero. Hace nueve años, cuando recién arrancaba de acompañante, me dirigía hacia Mar del Plata. A unos kilómetros de Ayacucho, en medio de la nada. Allí hay un puente. Mi compañero dice que ve a una persona arrodillada sobre el puente. Esto era tipo dos de la mañana. Mi compañero detiene el camión y decide regresar, por si la persona estaba bien o si necesitaba ayuda. Cuando regresa, desde arriba del camión le pregunta, ¿está bien? ¿Necesita algo? La persona no contestaba. Era alguien con campera, estaba encapuchado. Como no contesta, decide continuar. Y al volver la vista, la persona se gira y no tenía cara. Él vio la capucha vacía. De un momento a otro, la ropa cayó en el asfalto. No había nadie. Esta historia es real. Buenas noches, chicos. Me enganché sin querer con ustedes y ahora no puedo dejarlos. Tengo muchas historias paranormales. Soy Silvana de Zapiola, paso del rey. Les cuento que cuando era chica tuve un novio que quise muchísimo. Fuimos pareja por dos años. En una discusión nos peleamos y nos separamos. En el transcurso de los días, aproximadamente una semana, que estábamos peleados, él falleció. En esa misma madrugada yo me desperté con alguien que acariciaba mi frente y el pelo. Y me senté en la cama pensando, habrá sido una mosca, un bichito, no sé, lo pasé de largo. A los segundos, siento que llaman a mi puerta. Era un familiar de él, que me venía a avisar que había fallecido hace un par de horas. Ahí me di cuenta que esa sensación no era más que él que venía a despedirse. Otra de las chicas que siempre presentía, ella me decía que estaba acostado a mi lado, que no me dejaba sola. Bueno, cosas como esas tengo un montón. En otro momento, les escribiré más historias. Un beso grande, Silvana. Nueve de la noche, 42 minutos. Se los decíamos hace un momento nada más. Hoy hay Historia Central Retro. Un clásico de este programa. Atención los chicos, los niños que escuchan, porque es una historia muy fuerte. Muy fuerte. Suban el volumen, porque este es un adelanto. Esta es la historia real de El Ataúd 33. Contada por uno de sus protagonistas. Esta historia ocurrió en España, Barcelona, año 1989. Soy argentino y estuve viviendo en Barcelona hasta 2005. El primer trabajo que conseguí fue en una funeraria, o casa de sepelios, como le decimos en Argentina. Una casa muy famosa de Barcelona. Yo me llamo Enrique, pero la historia que les quiero contar es la historia de José Luis, el cuidador nocturno. Yo cubría el turno vespertino de 7 de la tarde a 3 de la mañana. José Luis hacía de 3 de la mañana a 11. Siempre le tocaba a él quedarse con el muerto. Y siempre le tocaba a él preparar el cadáver para el cortejo fúnebre del cementerio. Apenas empecé a trabajar ahí, José Luis me empezó a contar historias. En España, todas eran espeluznantes, pero había una en particular, una que me llamaba mucho la atención. La historia del ataúd 33. En España, y precisamente en esa casa velatoria, a los muertos se los velaba en féretros especiales. No se los velaba en el féretro con el que iban a enterrarlos. En esa cochería había 33 ataúdes distintos. Todos se usaban para velar cuerpos. La diferencia era el material y lo grandilocuente del ataúd. Algo que nunca entendí, pero que mucha gente de dinero pagaba. Pagaban para que su ser querido fallecido estuviera en un ataúd más grande, más cómodo, más brillante. Incluso, un ataúd especial tenía hasta luces de neón en el borde. Pero no es ese el de la historia. El de la historia es el ataúd 33. No, no, ya, ya, no, por favor, no. Era de madera de arce. Era especial. Contaban que habían hecho algún tipo de trabajo sobre ese ataúd. No sé qué tipo de trabajos, si de brujería o magia negra. Lo cierto es que el primer suceso paranormal que vivió José Luis fue la primera noche que le tocó estar con un cuerpo en ese ataúd. Así me lo contó a mí. Eran las cuatro de la mañana. Ya no quedaba nadie. Los pocos familiares del difunto se habían ido a dormir. El ataúd 33 tenía a una mujer de 45 años que había muerto de cáncer. La madre de la mujer se la había pasado llorando toda la noche. Cuando me quedé solo, me quedé mirando la fija. Parecía que quería abrir los ojos. Que hacía fuerza. Le temblaban los párpados. Sabía que los tenía pegados y que la boca estaba sellada con pegamento, pero por un minuto pensé que estaba viva. Era imposible. Ya le habían hecho la autopsia. Me acosté a dormir una siesta en la sala de al lado. Apagué las luces y solo dejé la luz de la cruz de neón que iluminaba a la fallecida y a la sala. Cuando me estaba por acostar. Solo un adelanto. No, esto es para. No, esto es para, loco. Para un poco. Para un poco, ¿cómo se paró? Solo un adelanto. Solo un adelanto. ¿Qué so? Presta a mí esta, gato. Sí, mochón. Siempre me dejaron en primera, loco. Arrancá de una con la historia, gato. Está bien, arrancá de una y es viernes. La gente lo pide. Sí, está bien, pero hay que hacer tres horas en el programa. Pero uno está entusiasmando y pegá a semejante grito. Me gusta eso porque me imagino que la gente está escuchando atentamente y aparezco ahí gritando desaforando. Está con el plato de pasta y lo tirás. ¿Qué estarán haciendo hoy viernes mientras se escuchan La Noche Paranormal? ¿No te gustaría que nos manden una historia de Instagram y nos muestren? Me encantaría ver si están pescando. Viste que hay gente que se va de trampa, pero va a pescar. ¿Pescando personas decís? No. A que no nos mandan, dice Iván Cano, una historia de Instagram desde adentro de un telo. Puede ser, ¿eh? Hay mucha gente que está... Uno de los can... Esto me lo contó un amigo, ¿eh? Uno de los canales de los telos de Capital tiene Pop Radio. Claro, sí, 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 sí. Bueno, ¿eh? Y otro tiene el grupo romántico. Me ha pasado a mí. A alguien le pasó. A mí también. A vos también te pasó. Pero no de Pop, de la otra de Vale. No, pero yo... Me desconcentro porque conozco al locutor. Si yo estuviera ahora fornicando en un lugar de esos y en los cuatro canales... Y vos gritás así. No, pero yo elegiría este programa. Solo un adelanto. No pongo solo balada ni nada de eso. Pongo La Noche Paranormal de fondo para inspirarme. Claro, y decís, tengo terror y lo apretás todo el chongo. Ay, vení, esto no te va a dar miedo. Bueno, mándenos por favor una historia. Los que estén en algún hotel, puede no ser un hotel de este tipo, ¿no? Un hotel familiar también. Un hotel familiar, un hotel boutique. Puede ser alguien de la costa. Claro. Alguien de la costa que esté ahora... Se tomaban este fin de semana, ¿no es largo? No, pero hay mucha gente que viajó igual. Bueno, los que estén ahora yendo a la costa, los últimos días de vacaciones. Hay fiestas de fin de temporada, ahora también dice Mauro Campañero que está puteando porque no le tocó el curro ese y está acá inaugurando. Claro, está acá. Bueno, las cosas como son. Si ustedes están ahora yendo, porque también es mucha noche, este es el horario de subirse al Cabify, al Uber, al taxi y estar yendo a la previa. Y ahí están escuchando la noche paranormal. Todos los choferes y choferas del mundo están escuchando la noche paranormal. Maki tiene chofera. Chofera, ¿cómo se llama? Aloja. Aloja, le mando un beso. Bueno, si están escuchando, ya es el momento. Vos que sos pasajero de ese auto, hacé una historia. Con el conductor, con el chofer. Pero frenen en un toque, hacen la historia y la suben. Arroba Pop Radio 115, etiquetanos. Arroba Héctor Locutor OK, arroba Soy La Mona OK. En el hotel que se tapen con las sábanas. Sí, no queremos ver nada. No, mis cuerpos, no. No queremos ver nada. Respeto. Uno, te pido. Uno, te pido, tal cual. Bueno, ¿y qué otra situación de viernes se puede estar viviendo? En una placeada. Veo mucha placita, mucha juntada. ¿En una, perdóname? Veo, placeada. ¿Qué significa? La gente, mucha gente que se junta a tomar mate, a tomar birra, a tomar algo. ¿En una plaza? Con radio, con música, sí. Me gustaría también ver gente que esté preparando la comida. Yo, si estuviera del otro lado, ni a palos algún viernes, estoy en mi casa. Me imagino esta secuencia. El ritual. En la cocina de mi casa, pero me imagino una cocina mucho más grande de la verdadera que yo tengo. Claro, no importa. Me imagino una cocina gigante. Tres veces más. Como la de los programas de cocina de la tele, ¿viste? Sí. Mucho azulejo blanco, me imagino. Una mesada en el medio. Yo con una cuchilla picando verdura, preparando una cena familiar. Y me imagino una radio en POP 101.5, escuchando La Noche Paranormal. Me encanta. Sin tele nada. Pero me imagino que estoy yo solo en mi casa, que voy a recibir visitas en un rato, y estoy en este momento preparando la comida, que puede ser comida romántica o puede ser una cena con mucho amor para algún familiar. Me encanta la idea. Y la radio de fondo. ¿Habrá alguien que está en esa, en esa, ahora? En ese mood, sí. ¿Ahora en la cocina preparando la comida? Yo creo que sí. ¿Nos pueden mandar una historia o un video al WhatsApp paranormal? Sale mucha pizza los viernes también, Héctor. Quiero ver eso. 11-27-84-1073. Héctor Mona, ¿cómo acertaron, loco? Algo así tienen que decir en el video. 11-27-84-1073. Ni hablar de los laburantes. Todos, seguridad, todos. Florerías, estos puestos de flores, puestos de diarios, kioscos, 24 horas, que están escuchando. ¿Sabés dónde se escucha mucho el programa? En las cocinas de los restaurantes. Mirá vos. Están ahí laburando los cocineros. Estamos con la historia de fondo. Estamos de fondo. Están ahí, está de fondo el programa. Bueno, mándennos, por favor, un video al 11-27-84-1073. Está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio. La Mona con nosotros. Maki Ruiz Guineazú. Iván Cano. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia. Javier Fábregas. Y Sebastián Pedrón. Miriam Arcerito y su amiga en la puerta de la pop. Yo me llamo Héctor Rossi. Hasta las 12 de la noche juntos hacemos el programa. Quédense con nosotros. Esto es La Noche Paranormal. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en La Noche Paranormal. 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 Contanos tu experiencia paranormal. 11-27-84-1073. El WhatsApp de La Noche Paranormal. Esta es la historia real de Maldita Divina. Historia contada en primera persona. Me llamo Walter. Hoy tengo 38 años. Esta historia que les voy a contar empezó en 1986. Una tarde noche de verano, cuando teniendo 7 años recién cumplidos, mis padres me llevaron a festejar y a conocer el Parque de la Ciudad. O Interama, como le llamaban. Recuerdo haber pasado un día espectacular. Sin embargo, a la salida del parque, varias carpas pequeñas armadas en una especie de patio trasero muy grande, me llamaron la atención. Era una kermés. Tiro al blanco. Trucos de magia. Y un cartel que aún no hoy recuerdo. Pintado a mano. Con fondo blanco. Con letras rojas. Decía. Adivino tu futuro. Sin pedirle permiso a mis papás. Lo que me costó después varios retos. Me escapé y me metí en esa carpa. Adentro de la carpa había mal olor. Olor a establo. Para que te des una idea. Sentada mirando para abajo. Una anciana de pelo blanco. Que tenía un pañuelo negro en su cabeza. Muchos collares y pulseras. Y esperaba adentro. Hola, Walter. Me dijo. Le juro que no abrí la boca ni me había presentado. Y ella ya sabía mi nombre. Pero eso no fue todo. Sin levantar la cabeza. Mirando para abajo. Levantó su mano derecha. Y me señaló con un encorvado y fracturado dedo índice. Que estaba tembloroso. Y me dijo. La maldición. Ya corre por tus venas. Es generacional. Nada podrás hacer para evitarlo. Vas a asesinar a tus padres. Y te quedarás solo. Yo tenía solo siete años. Quedé shockeado. Salí despavorido de esa carpa y me encontré con mis papás que estaban llamándome a los gritos. Nunca me olvidé de esa frase. Nunca en toda mi vida. Las primeras noches de ese verano de 1986. Recuerdo haber estado sin dormir. Yo era sonámbulo. Y tenía miedo de que se cumpliera la maldición de la adivina. Cuando me dormía. Soñaba que iba a la cocina a tomar un cuchillo. Y entraba a la habitación de mis papás. Les clavaba el cuchillo en el cuello primero a mi mamá. Y cuando ella gritaba. Mi padre se despertaba y yo le clavaba otro cuchillo en su corazón. Ese fue mi miedo durante toda mi niñez. Cuando cumplí diecisiete años. Ya adolescente y con novia. Una noche ella se quedó a dormir en casa. Decidí contarle esta historia. No solo no me creyó. Sino que sin explicaciones se quiso ir de mi casa en plena madrugada. Y nunca más volvió a hablarme. Durante un tiempo. Olvidé lo que me había dicho la adivina. Pero una noche de 1998. En 1998. Empecé a sufrir parálisis de sueño. Estaba quedándome dormido. Boca arriba. Cuando de pronto. Me doy cuenta que no me podía mover. Empecé a sentir una fuerza que me empujaba contra la cama. Casi hundiéndome. Sentía que mi corazón se estaba deteniendo. Me estaba muriendo. Cuando escucho que la puerta de la habitación se abre. Y entra una persona pero gateando. Ríéndose de manera diabólica. De pronto dio la vuelta al costado de mi cama. Y se quedó de mi lado. Puedo sentir como se incorpora. Empieza a levantarse. Y su cara se asoma mirándome de costado. Abre la boca y me muerde el lóbulo de la oreja. Tan fuerte que me lo arranca. Yo no podía gritar ni nada. Estaba paralizado. Se me acerca y con un aliento caliente me dice. Nada podrás hacer. Vos lo vas a matar. En ese momento pude incorporarme. Me senté en la cama y pegué un grito desgarrador. Mis padres vinieron a ver qué me pasaba. Y yo obviamente no les conté nada. Cuando fui al baño y me vi la oreja. La tenía color azul. Como si fuera la oreja de un cadáver. Me llevaron al médico y me dijeron que estaba cianótico. Mi sangre tenía poco oxígeno. No solo mi oreja estaba azul. Mis labios, mis dedos también. Estuve en observación durante dos noches. Una de esas noches me despierto en medio de la madrugada en el hospital. Y veo que en una silla, sentada, dándome la mano, estaba mi mamá. Dormida. De pronto otra parálisis. Me quedé duro. Y veo que detrás de mi mamá sale una imagen oscura con capucha. Era la parca con su cara de cráneo. Esa figura abraza a mi mamá y la cubre con su manto negro. Cuando la suelta y vuelve a descubrir el manto. Mi vieja ya era un esqueleto. Fue horrible. No se imaginan qué impresión. Pude salir de la parálisis. Y todo volvió a la normalidad. Sin embargo, yo no olvidaba lo que me había dicho la adivina. Los años pasaron. Ya tenía casi 30 años. Para ser preciso, fue el primero de enero de 2009. Ya tenía mi vida armada. Con mi mujer y mis hijos. El recuerdo de la adivina se me había borrado por completo en los últimos años. Estábamos en Mar del Plata. Vacacionando. Pasando el año nuevo. Habíamos venido en avión. Estábamos esperando a mis viejos. Que estaban llegando en auto. En mi auto. Que les había prestado. Sin embargo, alrededor de las once y media de la mañana del primero de enero de 2009, a la altura de Coronel Vidal, mi viejo perdió el control del auto de manera misteriosa. Y se mataron los dos. La noche anterior, cuando hablábamos por teléfono para desearnos feliz año nuevo, yo le dije... Feliz año, papá. Dale, vénganse con mi auto. No sé, hijo. Estoy muy cansado para manejar. Tengo miedo de no tener reflejos. Dale, pa. Viajen de día. Nada más lo puede pasar. Coincidencia o fatalidad, la predicción de la adivina se cumplió. Yo maté a mis viejos. Yo maté a mis viejos. Yo maté a mis viejos. El pensamiento fue tan obsesivo que mi mujer decidió separarse de mí y llevarse a nuestros hijos. Hoy vivo solo, en una pensión de constitución. Me gano la vida vendiendo golosinas en los trenes y colectivos. La adivina tenía razón. La maldición ya corre por tus venas. Es generacional. Nada podrás hacer para evitarlo. Vas a asesinar a tus padres. Y te quedarás solo. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá en La Pop. Hola, Héctor. Hola, mona. Mona. Bueno. Es difícil de entender. Lo que voy a contar es suave, pero es bien paranormal. Yo estuve casado 15 años y vivíamos en una casa en la que nunca pudimos desarrollarnos. Esos 15 años yo viví con la sensación permanente de que quien había comprado el padre de la familia que había fallecido y que vivía ahí y había comprado la totalidad del terreno, se sentía muy disgustado por nuestra presencia y estaba. La casa perdía agua por todos lados, aparecían manchas, siempre tenía algún problema, siempre. Llegó el momento que me separé, me fui a vivir a otro lado. Mi exmujer quedó viviendo en esa casa hasta que hizo, rearmó su vida y se fue con mi hija a su nueva casa. Ella tenía un hijo de un matrimonio anterior que ya estaba en edad de casar. Ya estaba casado cuando yo me separé. Y que en un momento se habló en la familia, no hablaron conmigo, pero se habló entre ellos de que este muchacho recuperara la casa y se fuera a vivir como su propiedad. Yo fui a verificar el estado de la casa, va pedido después, por cosas que voy a seguir contando, de mi hija. Y invirtió una tonelada de plata. No obstante, la casa lo terminó echando. ¿Por qué? Porque cuanto más plata le ponía, peor era el estado de la casa. Bueno, un día mi hija, con la que yo tuve todo un proceso de rearmonización en lo personal, yo soy consultor psicológico y ella hoy ya es psicóloga, tuvimos un reencuentro. Pero en ese reencuentro, bueno, en un momento me dice, a mí me gustaría, me contó lo que había pasado con la casa. Y me dice, pero tengo miedo, porque si él no pudo con toda la plata que le puso. Y le digo, mirá, intentémoslo, a ver qué es lo que podemos hacer. Digo, tan, tan horrible no está la casa. Entonces, empezamos a hacer, empecé yo a hacer cosas en la casa. Y ella a limpiarla y qué sé yo. El primer día que fui a trabajar a esa casa para tratar de dar luz y agua, terminé con un cortocircuito y el tanque de arriba desbordado, chorreando agua por el techo y cayendo ese agua. Viste, cuando vos mirás así, decís, me estás echando a mí también. Entonces, en ese momento, me vinieron esas otras cosas a mi memoria. Y, como dije, soy consultor psicológico y siempre trabajé dentro de la concepción que tiene la otra persona sobre la vida. Nunca impuse lo que yo pienso. Nunca me opuse. Siempre trabajé dentro de la armonía del otro. Bueno, conociendo al hombre, que era un hombre muy honesto, también emocional, le dije que yo sabía que él era un hombre honesto, que yo había pagado un dinero para ser dueño de esa casa, que mi familia había pagado un dinero para ser dueño de esa casa. Yo le dije en Bozolta porque estaba solo. Y que, sabiendo que él era honesto, yo le ofrecía la posibilidad de que su familia reuniera el dinero correspondiente al valor de la casa y yo iba a arbitrar todos los medios que fueran necesarios para que la casa volviera a su familia. Esto, así me fui, dejé cortada la luz, dejé cortada el agua y le mandé a mi hija un mensaje que decía La casa uno, papá cero. Lo gracioso es que parece como que hubiéramos tenido un entendimiento con este espíritu y a partir de ahí, todo lo que se hizo en esa casa resultó extraordinariamente fácil y fue extraordinariamente duradero. Así que, como dicen, es creer o reventar. Pero en mi consulta, como consultor, recibí una vez a una persona que a su vez me trajo un montón de personas y todas pertenecían al rubro de... Hacían un banda, como es este... Mediounidades... Todos tenían santerías y cosas por el estilo. Así que, bueno, algún día voy a venir a contar otra historia. Estoy muy agradecido al programa y mucho más agradecido al espíritu que me dejó que la nena tenga hoy su casa propia. Bueno, que estén todos bien. Soy Roberto de Devoto. Y sí, Roberto, a veces son tragicómicas estas historias. 22 con 13 minutos. Estamos completamente en vivo en la noche de la Pop 101.5. Para hablar con nosotros y contar tu historia sobrenatural, abrimos el teléfono directo de Pop. 4-535-4204. 4-5-3-5-4204. Llámanos ahora. 0-11. 4-535-4204. Noche de viernes, noche de mucha reunión, de amigos. Es el momento de envalentonarse. Llamar a la radio y contar la historia. Es el momento de mandar un audio por WhatsApp. Contando tu historia paranormal. El WhatsApp paranormal es el más. 54-9-11-2784-1073. Más 54-9-11-2784-1073. En mi Instagram está el video del adelanto de lo que va a ser el próximo Mano a Mano Paranormal. Episodio 4. Fabiana Akin y los inspectores paranormales. Hicimos una sesión de Spirit Box. El material completo se va a estrenar el próximo sábado 4 de marzo a la medianoche en mi canal de YouTube. Suscribite gratis. Arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Andá ahora a YouTube, apretá el botón de suscripción. Arroba trasnoche paranormal. Pero hoy yo grabé una especie de adelanto de lo que pasó. En un minuto lo vamos a compartir. Leonardo, estás en vivo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Hola, Franco. Bueno, mirá. Franco, no, yo me llamo Héctor. Pero le mandamos un beso, le mandamos un beso a Rabaglio. Héctor Rosi. Hola, Héctor, disculpa. No, no pasa nada. Bueno, mi nombre es Pila, no es Leonardo. Yo salí de él por respeto a la familia de mis amigos. Y quería contar una historia que nos pasó cuando éramos chicos. Dale. Bueno, cosa adolescente estábamos, nos pusimos, éramos cuatro amigos, nos pusimos a jugar el juego de la copa. Va, juego. Que no es un juego. Bueno, no. Mi amigo me dijo para jugar con la copa, y dijimos que sí, yo no quería, pero bueno, jugué. Hicieron un par de preguntas, la copa se me dio, y lo peor que pudo hacer mi amigo es preguntar si a alguien se iba a morir. Bueno, la copa dijo que sí, y lo apuntó a mí, mi amigo tenía una moto, de los nervios que nos agarró a todos, del susto. Mi amigo tira la copa, sale, y a los 20 minutos sentimos ambulancia, bomberos. Nosotros vivíamos en la cuadra de la rutación de los 27. Cuando le digo a mi amigo, le digo, che, vamos a ver un accidente. Era mi amigo que se mató abajo de un camión. Inexplicablemente, la moto se quedó sin freno, y se cruzó abajo del camión. Por eso, el juego de la copa no es un juego. Algunos lo toman como juego, pero no, no, es un juego. Y así, bueno, de ahí, pasaron cosas con mis amigos. Un amigo mío, a los dos meses, perdió la vida. Yo entré en un... ¿Cómo puedo explicarlo? Entré mal, me puse mal, mal. Me quise matar, incluso no, no se pudo. Hasta que, bueno, era para decirles esta historia, que el juego de la copa no es un juego. Claramente, es un ritual, y gracias por aportar también esa historia que demuestra que justamente no es un juego. Leonardo, gracias por estar. No, por favor. Y sí, háganle el Playbox. ¿Cómo? Háganlo, que va a estar muy bueno. La sesión del Playbox. Dale, guacho, la vamos a hacer al aire. Gracias, Leonardo. No, no, muy amable. Un abrazo, gracias. 10 de la noche con 17 minutos. ¿Conocen la historia de la casa embrujada de Corrientes? ¿La conocés? ¿La escuchaste alguna vez? Creo que no, Héctor. Bueno, presten atención, porque es la historia de un lugar que existe aún y que tiene eventos paranormales. Buenas noches, Héctor. Mi nombre es Oscar, trabajo de seguridad. Soy de Corrientes Capital y hace aproximadamente nueve meses que me enganché con tu programa, con el tipo de programa de tu radio, desde que la repetidora de la calle Corrientes empezó a emitirlo. Y te quisiera contar una historia que yo la titularía mi pelea contra el diablo. Sucede que yo antes vivía, hice la construcción de mi casa, de mi primera casa, en el terreno de la casa de mi suegra y, bueno, después por desavenidencia, por problemas familiares, teníamos que salir de ahí. Y justo vino un vecino prácticamente enfrente de la casa de mi suegra, cruzando la calle. Hizo una casita precaria y la mujer no quería estar ahí, nos aliaba en el barrio. Entonces yo me había hecho amigo de este muchacho y me ofreció si le quería comprar la casa y que yo le vaya pagando por cuota. Y nos mudamos, al poco tiempo de mudarnos, mi hija entonces era pequeña, tenía cuatro años, empezaba a llorar, decía que alguien le movía la cama, que sentía que como que le golpeaban la cama en la parte de abajo. Como la casa era chica, vivíamos, todos dormíamos en un solo dormitorio, ¿no? Ellos en una cama cucheta y mi esposa y yo en una cama matrimonial. Y prendíamos luces, ¿no? Tranquilizate, qué sé yo. Una noche mi hija estaba hablando con alguien, yo sentía que hablaba. Y se reía y después le decía, no, pero ¿por qué te enojas? Bueno, entonces me voy, prendo el velador y le digo, ¿con quién está hablando mami? Con una nena, me dice, la nena está enojada conmigo. ¿Qué nena? Le digo, la nena ahora se metió dentro del placar. Y bueno, no le hice caso. Al rato siento otra vez que mi hija está como peleando con alguien, discutiendo con alguien y te juro por Dios que yo la vi en la nena rubia, blanca, blanca, pálida, rubia. Los ojos eran huecos, eran como negros, pero huecos. Y esa nena pasa por mi lado y se perdió en el placar. Después, varios días después, teníamos una perrita chiquita, una perrita negra común, que quería entrar adentro y subía. Y bueno, y dormía arriba de la cama de mi nena. Y mi señora la sacaba, ¿no? Que duerma afuera. Una madrugada me espera mi señora y me dice, la coli, y la coli se llamaba la perrita. Y me dice, coli, está adentro, está ahí, mira, está soltando en la cama de las nenas. Y yo la veo, la coli. Y le empiezo a correr y se mete bajo la cama, bueno, prendo las luces y todo. La perra no estaba, no estaba, no estaba, no estaba. Estoy siendo que ladra afuera. Que ladra, la coli estaba ladrando afuera. Y la puerta estaba en toda área veada, nadie abrió, así que fue otro misterio. Y bueno, las cosas siguieron así, siempre había ruidos extraños. Y después, bueno, fuimos agrandando las casas. Cuando estábamos agrandando las casas, estábamos haciendo la excavación del cimiento. Y rompemos un caño. Era como un caño blanco de 110 de PVC, tiraba agua. Supuestamente no había construcción, porque era un campo, ¿verdad? De tipo campo, esa parte recién se estaba poblando esa parte de la ciudad. Y bueno, dejamos de cavar, siguió brotando agua por varios días, agua limpia. Cuando dejó el brotar, desagotamos, buscamos ese caño, nunca, nunca encontramos. Pero como agrandamos la casa, ahí siempre marca humedad. Y después, bueno, cuando se cambió a mi hija acá, que le hicimos un dormitorio, ella empezaba a gritar que la cama se sacudía, que venía un hombre malo de Ciudad de Llega y que la quería levantar de la cama. Un día yo, te juro esto, que yo me quedé de guardia en la oscuridad en el pasillo y veo una figura que viene. Y se perdió en la puerta de mi hija, entró y empezó el grito. Entro yo, la pieza estaba helada, me agarró un escalofrío hacia mi hija, le ayudé con mi señora y entré yo en la pieza y la empecé a retar, le empecé a decirle todo, que me ataque a mí, que qué es lo que se cree, que le atacan a unas nenas, por qué no me ataca a mí. Bueno, fui a hablar con un sacerdote, el sacerdote no podía venir porque estaba enfermo, me preparaba agua bendita, que se yo, que tiene toda la casa. Bueno, a través de eso se fueron calmando un poco los sucesos, pero cada tanto hay ruido extraño, como que alguien abre la heladera. Esa sería mi historia, Héctor. Buenas noches, muy buen otro programa. Hasta luego, gracias. Gracias a vos, hasta luego. Gracias por estar con nosotros, 22 y 21 Minutos en vivo. Derli, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿todo bien? ¿Qué tal, querido? Bienvenido. ¿De dónde sos? De Florencio Varela. De Varela. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Sí, mirá, cumplí los 18 años. El primer trabajo que tuve, bueno, de limpieza, y bueno, me tocó el Hospital Fernández de noche. Bueno, cuando entré, mis compañeros me habían comentado más o menos que se veían cosas, que como es un hospital, que ahí muere gente, que muere gente de tal forma, de tal forma, y bueno, los espíritus andan por ahí. Y yo mucho no creía, ¿viste? No creía, en el sentido de que decía que no existía nada, todo eso. Bueno, pasó un tiempo, más o menos. Bueno, empezamos a trabajar, y me acuerdo que tiene 11 pisos el Hospital Fernández. Y bueno, empezamos a trabajar, y bueno, veníamos bajando de piso en piso, y el segundo piso era justo terapia intensiva, digamos. Y bueno, veníamos trabajando, bueno, mi compañero se me adelanta, y de repente se me cruzó una sombra negra, te juro que, no sé, me quedé helado, pero me asusté mal, y bueno, desde ahí dije, sí, ya que existían, que algo, no sé si se me mostró, o no sé, qué habrá pasado. Bueno, lo planteamos para ver si alguien más vivió algo en el Fernández. Creo que sí, que he escuchado muchas historias del Hospital Fernández, ahora no me acuerdo de ninguna en particular, pero en estos 10 años seguramente. Darly, gracias por contar todo, un abrazo. Dale, dale, chau, chau. Chau, buenas noches a todos, soy Nicolás. Con respecto a lo que hablaron esta semana, sobre el poder de la mente, hay un libro que se llama El secreto del poder de la atracción. Con mucha práctica, puedo decir que uno puede atraer todo lo que quiere, de la misma manera uno desarrolla la precognición. A mí me pasa con los sueños, nunca hago caso. Héctor Mona y equipo, ¿cómo están? ¿Podría ser también que la información a los mediums se las da el demonio? Por ejemplo, si la supuesta medium tiene pacto con alguna entidad que le dé info, lo leí en libros de magia antiguos. Hay demonios susurrándoles al oído a los magos. Para mí podría ser o no, dice saludos de Andrés de Bernal. Me gusta la mirada, ¿eh? Héctor, estoy escuchando. A mí me pasa que pienso en alguien y esa persona me llama o viene de visita. Igual que al darle un abrazo, siento su energía, sea buena o mala. También si me va a contar algo, lo percibo. Es así, Héctor. Tomo la mano de alguien y me doy cuenta de su vida. Es muy cierto lo que decías, Héctor. Héctor, gracias por el programa. Hola, Héctor Mona, equipo. Les comento una historia que le pasó a mi pareja, que ya no está en este plano. Una vez, ella estaba acostada en la cama y yo me estaba duchando. De la nada, escucho un grito tremendo. Salgo corriendo del baño a ver qué había ocurrido. Me dice que ella sintió como una mano. Le tocaba la pierna y me pregunta, ¿eras vos? Y le digo, pero claramente no era yo. ¿No ves que me estaba duchando? En otro momento fuimos a la guardia del hospital Argerich. Ella llorando de repente me dice que tiene miedo, pánico, que es como un miedo que le entra de repente cuando entra al hospital. Yo creo que es porque sentía que ella se iba a morir. La radio está excelente. Sigan así. Saludos Darío de Montserrat. Cuando hablamos de la luz mala, hablamos de la luz de muerte. Otra historia en primera persona en la noche paranormal. Hola, Héctor, buenas noches. Mirá, esto me pasó hace dos años atrás, o tres, no me acuerdo bien, cuando yo estaba de novio con una chica se había enfermado el padre, ¿viste? Bueno, yo lo llevaba al padre por todos lados, al médico, al tratamiento. Y bueno, lo que pasó en realidad es que la última noche antes de que él fallezca habíamos llamado a la ambulancia, ¿no es cierto? Porque ya se había descompensado varias veces. Él sufría de cáncer. Y bueno, y como en el barrio, digamos, donde yo vivía, era de noche, las ambulancias no querían ingresar, yo me quedaba afuera, digamos, sentado, no en la vereda, sino que del lado de adentro de la casa, pero mini patio, digamos. Y bueno, y en el momento de estar sentado ahí, me agarraba mucho miedo, mucho escalofrío, miraba para todos lados, sentía como que había algo ahí conmigo que me hacía tener ese miedo. Entonces, en una de las descompensaciones que le agarró este hombre, la que era mi novia, me llama para que lo ayude a sentarlo en la cama porque era un hombre gordo, ¿viste? Sí, me costaba sentar. Cuando me llaman y me levanto para ir hacia la pieza donde estaba él, veo que sale como del baño, digamos, de un costado de la pieza, algo como algo blanco, digamos así, y se va como, sale del baño y se va como para el fondo de la casa, ¿viste? Bueno, entonces llega la ambulancia, lo llevan al hombre, y yo todavía seguía con ese miedo, escalofrío, constante. Nosotros lo seguimos en el auto, nos habíamos olvidado los documentos y volvimos a la casa. Buscamos los documentos, nos fuimos para el hospital donde se lo habían llevado a este hombre, y cuando llega, antes de llegar al hospital, nos llama la mamá de esta chica, digamos, para decirnos que el padre había fallecido. Y desde ese momento te puedo asegurar que dejé de tener miedo, dejé de sentir escalofrío. Fue como automático, una vez que la persona falleció, se me fue el miedo y el escalofrío. Siempre me acuerdo de eso porque fue algo raro. Así que, bueno, muchas gracias y está bien. 10 de la noche, 28 minutos. Estamos completamente en vivo, en la noche paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Si querés hablar en vivo con nosotros, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia. O audios de WhatsApp, 11-27-84-1073. Te lo conté al principio. Hoy grabé el Mano a Mano Paranormal con Fabián Aquín y los inspectores paranormales. Hicimos una sesión de Spirit Box en vivo. Todo el material va a estar en el estreno del próximo sábado, 4 de marzo, a la medianoche, en mi canal de YouTube, que es arrobatrasnocheparanormal. Pero tengo un adelanto. Grabé un momento de la sesión de Spirit Box. Un fragmento de lo que van a ver el sábado que viene en mi canal de YouTube. Escuchá. Escucharon todos el sí de la mujer diciéndonos que estaba acá con nosotros. Después se escucha una voz de un hombre, gruesa, que es la misma voz. Capaz que, como digo de costumbre, van a decir que uno está loco. Pero me acuerdo, me acuerdo esa voz que fue la que escuchamos en esa investigación con vos. Seguido de eso, la mujer con una voz un poquito más aguda, dice mi nombre. Les pido, si vos lo estás grabando, que se reproduzca el sonido de radios. Van a escuchar un sonido que a muchos no les gusta porque es el sonido de fritura. Pero lo que permite ese sonido, que se le dice sonido blanco, es que a través de eso, si hay alguna entidad aquí presente, que obviamente la vamos a estar invitando a que, si tiene la posibilidad, la necesidad de decirnos algo, lo haga. Y va a usar este sonido blanco para poder comunicarse con nosotros. Lo que tengo en la otra mano no es nada más y nada menos que un parlante. Yo enchufo el parlante a la Spiritbox para que amplifiquemos el sonido, simplemente. Bien. ¿Vamos a empezar? Cuando quieran. ¿Hay que hacer alguna pregunta? ¿Hay que pedir algún tipo de permiso? Obviamente a mí me encanta siempre hacerlo con respeto. Siempre les digo que esto que estamos haciendo en este momento no es con intención de molestar ni de agredir a nadie. Que todo aquel que esté acá cerca nuestro, lo invitamos a que pueda usar este dispositivo para comunicarse con nosotros. Y obviamente, yo generalmente lo que hago, la primera consulta... Pará, se cortó ahí. Ay, qué fuerte. No, pará, falta una parte. Pará, se cortó ahí esto. Bueno, ahora lo cargamos de nuevo. No, falta la parte que hacemos la sesión. Héctor, te quiero hacer una consulta. ¿Estabas nervioso? Estabas nervioso. Tensionados. Re nervioso. Porque era una primera experiencia, así, en tu caso, o no? No, era la primera. Lo hice varias veces con ellos, pero fue la primera vez que lo hicimos en tiempo real sin edición. No es que estuvimos probando. Fue una sola tema. Vamos y vamos. Que sea lo que tenga que ser. Y pasó algo. Y estaba Fabi también. Y Fabiana vio todo. Pará, lo voy a subir de nuevo. Le pongo acá un pedacito del audio. Escucha. Pará, ¿eh? Porque en la sesión sí se escuchó algo. Justo nos habían mandado un mensaje acá que decían, chicos, hagan la experiencia igual que la radio colombiana que escuchamos, pero tienen que estar protegidos. Mariana de Avellaneda. Seguirlo blanco para poder comunicarse con nosotros. Avanzo, ¿eh? ¿Qué hacer alguna pregunta? Aquel que esté, la primera consulta es si hay alguien cerca nuestro que se quiera comunicar. No sé si querés, empezamos con eso. Me gusta. Y yo le agrego algo que siento también. Siento que sí, efectivamente, hay presencia. Sí. Yo decía que sentía que había presencia. Tienen ganas de manifestarse de manera positiva. Hacemos la pregunta. Vale. ¿Querés preguntar vos? No, no, dale. Bueno. Bueno. Queríamos saber si hay alguien que tenga algo para decirnos en este momento. ¿Hay alguien que pueda decirnos su nombre? Hace un ratito yo sentí la presencia de una mujer en la habitación de al lado. ¿Está ella acá en este momento conmigo? ¿Se escuchó el sí, no? Te hago una pregunta. ¿Vos conocés mi nombre? Bueno, pará, pará, pará. Ahí se me quedó traducción. Viste que se escucha la voz de una mujer, ¿no? O sea, no estamos locos. Se escucha. Lo que pasa es que hay que trabajar el audio para poder subtitularlo, porque no se entiende lo que dice. Yo no tuve la posibilidad de ver la grabación. Lo viví en tiempo real. Esto es el crudo, Héctor. El crudo. Es el crudo que grabé desde mi teléfono. Por algún motivo paranormal no se cargó completo. Sí, dice. Sí se escucha clarito. Se escucha clarito, ¿no? Y después él dice, como si pregunta si lo conoce. Y después mete como si una datita ahí. Y hay que estar muy atento porque se entremezcla con todo el resto de sonidos. Claro, porque son muchos. Mira, voy a subir de nuevo el video completo a mi Instagram. Ahora lo subo completo. Arroba Héctor Locutor, ok. Lo subo ahora. Ahí va. Lo subo ahora. Lo quieren ver completo. Acá va el video completo. De la sesión de Spirit Box. De la sesión de Spirit Box. Lo subo ahora. Con inspectores y a quien. Y a quien. Lo subo ahora. Vayan de nuevo a mi Instagram. Arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. Ahí va el video completo ahora. Mírenlo. Y capaz que pueden descubrir de qué es lo que dicen las entidades. Y nos comentan ahí en arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. Las 10 de la noche y 34 minutos. Quédense con nosotros. Estamos en vivo hasta la medianoche. Hacemos este programa que se llama La Noche Paranormal. Esta noche, escuchas voces. Aunque estés solo. Estás en La Noche Paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. 11, 27, 84, 10, 73. Y así tengo miles, pero muchas historias para contar, Héctor. Un día salgo de acá de mi casa, del portón, o menos unos 20 metros, se sentía un olor habano, habano. Y está de una iglesia. De la iglesia para allá no se sentía. Y yo retrocedo, no se sentía. Retrocedo así, retrocedo, cruzo el límite de la iglesia, hasta la puerta de mi casa, y se sentía ese olor habano. Habano fuerte. Y le digo a mi mujer, vení, vení. Digo, ¿se siente algo acá adentro? Digo, ¿la casa? No, no. Vení, salió por afuera. Y sentía el olor habano. Digo, vamos hasta la puerta de la... hasta el límite de la iglesia. De la iglesia para allá no se... y cosas así. Bueno, muchas experiencias paranormales. Yo presiento, presiento cosas. Sé cuando algo está mal, o me siento observado, o... o... o en los sueños que vienen a atacarme. También tengo una experiencia acá en la puerta de mi casa. Estaba yo del lado de que se abre la puerta, del lado de la bisagra. Estaba así, hablando con un pibe de un... de derecha y otro pibe de mano izquierda. Estaba hablando así, y se siente un pisotón al lado de mi pie, y algo que me rosa. Y... y todos lo escucharon, todos sintieron el pisotón. Y... y bueno, esa experiencia. te cuento una experiencia en un hospital. Yo tuve un accidente, me caí de más o menos de unos ocho metros de altura, me quebré tibia, peroné, quebé la rodilla izquierda, derecha, fractura de cráneo. Bueno, fui a parar al hospital, todos. Los primeros días, dormía con la luz apagada, y... y estando despierto, sentía que alguien me pegaba un cachetazo, así, ¡pah! Y yo gritaba, y pedía a prender la luz. Gritaba a las enfermeras, y... y gritaba, gritaba del dolor. A veces estaba durmiendo, y... sentía cachetazos, pero de verdad, ¿eh? Y... fue una semana seguida así, hasta que mandé a llamar a un pastor, que es de acá de mi barrio. Vino, me obró todo, y dejó de pasar eso. Después de que salgo del hospital, estuve en rehabilitación, todo, empecé a andar en la calle, todo, tuve tres accidentes. de tránsito. Me chocó un auto, me chocó una moto, me chocó, volvió a chocar otro auto, que eran todas mujeres, tres mujeres. Y después tuve, por instinto, he visto el auto venir, corrí, y pasó por donde yo estaba. Y... Y tuve varias experiencias trabajando, o... hago un mal paso en una altura, y quedo con un pie en el aire, y otro pie me agarra. Y sucesivamente así, varios episodios de accidentes. Hola, Héctor. Hola a todos, gente de Radio Pop Paranormal. Bueno, soy Alejandra. Lo que les puedo contar es una cosa que me pasó hace bastante, cuando yo era más joven, no soy tan grande, pero hace unos años atrás, yo vivía en Don Torcuato, y yo venía a hacer unas compras, yo vivía con mi mamá en aquel entonces, en una casa, y yo venía a hacer las compras, y voy a comprar ese día una bordeadora para cortar el pasto. Bueno, eso es anecdótico, pero iba caminando para mi casa, llego a mi casa, toco el timbre, como siempre, tenía la llave, podía entrar si quería, pero bueno, me atendieron de adentro, la voz femenina, que yo pensé que era mi mamá, yo tenía una puerta con un ventilete, que es una especie de ventanita chiquita, por si querés abrir de ahí, sin querer abrir la puerta, tenía una cortinita, y se veía en la sombra de la persona que salía de la habitación, que me dijo, espera, bueno, me llamó la atención, porque yo digo, espera, yo tengo la llave, ¿qué habrá pasado? ¿se habrá caído algo? ¿estará baldeando? no sé, esperé, qué sé yo, pero ya se había hecho mucho la demora, al final dije, bueno, entro, listo, ya está, entro adentro, no había nadie, no sé quién me contestó, yo vi hasta la sombra de la persona que salía de la habitación, por ese ventilete, bueno, al rato, me quedo adentro esperando, llegué a mi mamá, y estaba en la calle, nada que ver, ¿qué pasó? no sé, bueno, y así tengo varias cosas, hoy se me acordé de esto solo, bueno, les mando un beso grandote, los quiero mucho, aguante la radio, chau, Alejandra de Milgrano, chau. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. yo soy el churu, me llame, soy acá de Ramallo, tengo un rancho en la isla Lechihuana, en el arroyo sepultura, rancho La Paloma se llama, bueno, ahí vamos frecuentemente, todo el año, y un día, fuimos invierno, a pescar pequerrey, pusimos, puse unas trampas para la nutria, en una canadita chiquita, en un guígue, que le llamamos nosotros, frente al rancho, al otro día lo fui a recorrer, y bueno, había un par de patitos ahí, me acomodé para cazar un par de patitos, para el guiso, y le tiro, me pega la patada, la escopeta, perdí el equilibrio, me fui de cabeza al agua, pero bueno, se me dio vuelta el guígue, perdí, se me cayó la escopeta, las trampas, todo el agua, así que zambullí un rato ahí, hasta que los pude sacar, había más o menos dos metros, dos metros y medio de agua, las pude sacar a todos, lo único que no encontré, fue el machete, lo perdí, al machete ahí, bueno, volvieron mis amigos, les conté la anécdota, que me había pasado ahí, se fue, yo me calenté, porque era pleno invierno, y bueno, dice mi amigo, no, yo tengo un machete, la próxima vez que vengamos, lo traigo, así fue, la semana siguiente, nos fuimos de nuevo al rancho, a pescar pejarrey, porque había mucho pejarrey, y cuando entramos, abrí la puerta, metíamos el guígue, lo metíamos adentro del rancho, lo primero que veo, arriba del guígue, en la proa, el machete, el machete que yo había perdido, la semana anterior, enfrente, cómo llegó ahí, no sé, que eso es algo, que no me puedo explicar, me le cuento a mi amigo, lo primero que dice, qué habías tomado, qué sé yo, bueno, bueno, apareció el machete ahí, el arroyo de sepultura, se llama sepultura ahí, justamente porque él, era el cementerio indio, ahí se encuentran pedazos de vasijas, donde tenemos el rancho, qué sé yo, después me han pasado otras cositas también, media rara, pero bueno, esa la del machete fue la peor, la peor, la más difícil de explicar, porque, quién puso el machete ahí, al rancho no había ido nadie, cómo llegó ese machete, que yo lo había perdido, que era conocido el machete, cómo llegó ese machete ahí, es algo que no se puede explicar, después bueno, otras veces, me estaba durmiendo, me había despertado, y sentí clarito que me destapaba, me tapé de nuevo, y seguí durmiendo, no le di mucha bola, después mi hermano también, estaba durmiendo en el mismo lugar, y sintió como el peso, así como se le apoyaba un gato, arriba del pecho, que no lo dejaba respirar, y bueno, esa fue la única vez que algo medio malo pasó, no lo dejaba respirar, hasta que se lo pudo como quitar, digamos, y durmió, no durmió más, en toda la noche, según cuenta, pero bueno, cositas así, que dejamos unas cosas en un lugar, al ratito no la encontramos más, al próximo viaje la encontramos, a simple vista, son cositas que pasan, pero bueno, espero que le sirva esta anécdota, que hay un montón de anécdotas más, que tal vez algún día se los pueda contar, bueno, un abrazo, suerte desde Romayo. Gracias loco, 9 minutos para que sean las 11 en punto de la noche, en Argentina, sos amante del sushi, de la comida asiática, de lo innovador, hamburginsas, son hamburguesas de sushi, arroba hamburginsas, así, con Z, lo seguís en Instagram, un descuento especial, mencionando a Pop Radio, a la noche paranormal, 15% off, también podés nombrar, el celular del WhatsApp, a mí me dice, yo puedo nombrarles este número, para que le escriban, ahora mismo, 15-23-53-29-69, 15-23-53-29-69, le damos un aplauso a hamburginsas, qué rico que tuvieron, comimos eso hoy, me encantó, me encantó, además de las hamburgues, nos mandaron otras cositas, las con las salsitas, así que fantástico, las mini empanaditas, me encantó, me encantó todo, gracias chicos, gracias por eso, bueno, 8 para las 11, él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, el mago blanco, escritor, conferencista, mucho más que todo eso, el martes estuvo con nosotros, y hoy retomamos, la noche especial, del encuentro, noche de viernes, noche de el maestro, Antonio Laceras en vivo, hola Antonio, buen viernes, buen viernes, último viernes, febrero, dicho sea de paso, ya estamos, ya lo tenemos, y se viene el equinoccio de otoño, ya empezamos ahí, el 21 de marzo, y mucho antes de eso, el primero de marzo, se viene Héctor Rossi, canal 21, vamos todavía, digo esto públicamente, con los millones de personas, que nos escuchan, porque algo vamos a hacer ahí también, más vale, puedo contar una infidencia, si dale, cuando, y de paso lo cuento al aire, si, estoy recontento, porque el miércoles primero de marzo, obviamente no dejo nada de lo que hago, hago intrusos, sumamos, exactamente, termino acá a las 12 de la noche, vuelo, y estoy en canal 26, para la trasnoche 26, tercera temporada, si señor, yo en un momento, del año pasado, recibí una propuesta laboral, de otro canal, que me pareció interesante, y obviamente, pensé que iba a ser un paso, positivo para mi carrera, y como no me quedo con la duda, dije, bueno, avanzo, lo planteé a las autoridades, de ese momento, del canal, y les dije que tenía esta propuesta, para crecer en la profesión, obviamente me dijeron, Héctor, dale, dale para adelante, y lo hice, y después descubrí, que no era lo que yo quería hacer, o sea, realmente, en mi mente, estaba, uno se crea la idea de algo, pero después, en la práctica, muchas veces, no es exactamente igual, y a veces, es totalmente opuesto, a lo que uno quiere hacer, o cambia sobre la marcha también, como nuestro medio, viste, que va cambiando, bueno, la verdad, que me tomé, el tiempo para mí necesario, hice tres programas, y dije, che, esto no es lo que yo quiero hacer, la verdad, que mi estilo va por otro lado, lo planteé a las autoridades, del canal, que me habían dado, que me habían hecho esa propuesta, y me bajé de ese proyecto, y obviamente, volví a hablar con la gente, del canal 26, que gentilmente, abrió las puertas, para retomar la, un éxito, que es la trasnoche del canal, ¿no? Pero digo, lo hablé con las heras, porque para mí, fue una duda, en ese momento, la decisión, digo, estaré haciendo bien, estaré haciendo mal, ¿será que no puedo, dejar la zona de confort? Porque, me lo decía, digo, dejo una cosa, para algo que, implica crecimiento, ¿será que no puedo, dejar la zona de confort? Y Antonio me dijo algo, que me cambió la cabeza, ¿te acordás lo que me dijiste, o lo termino de contar yo, Antonio? Terminá de contarlo, después digo algo, pero vos terminá de contar. ¿Sabés lo que me dijo? Me dice, no Héctor, todo lo contrario, no solamente, pudiste dejar la zona de confort, una vez, cuando, tomaste la nueva, propuesta, sino que la volvés a dejar ahora, que, la nueva propuesta, quizá implicaba otro tipo de sueldo, y determinadas cosas, pero como no es lo que vos querés hacer, volvés a salir de la zona de confort. Y me cambió la cabeza, porque ciertamente, digo, sí, es así. Y las puertas, se abrieron otra vez, y todo se cursa naturalmente. Y quiero decir algo, estoy en un momento profesional, que siento que es el mejor, y coincidentemente o no, porque las casualidades no existen, mis tres trabajos actuales, intrusos, la pop y canal 26, son lugares en los que yo desarrollé mi carrera, me fui y volví. En los tres pasos, exactamente lo mismo, Antonio. Claro, pero lo que yo quería agregar, para la audiencia sobre todo, es que vos sos el mejor ejemplo, de la actitud mental positiva, porque hay un error, cuando hablamos de actitud mental positiva, se suele creer que actitud mental positiva es, eh, sigo para adelante, está todo bien, ya se arreglarán las cosas, y todo empeora. Cuando tuvimos esa conversación nosotros dos, vos lo que me hiciste en capié es, vos me decías, yo este trabajo lo puedo hacer, esto es mi profesión, sé muy bien cómo hacerlo, es más, el canal está contento y satisfecho, pero yo siento, que esto no es lo que yo ofrecí, esto no es lo que yo tengo que hacer, esto de yo siento, lo que los filósofos griegos hace dos mil quinientos años, llamaban las voces interiores, algo que hoy se les presta tan poca atención, las voces interiores son nuestro guía, lo que siento, a partir de lo que siento, pienso y actúo, justamente salir de la zona de confort, es, bueno, acá me están diciendo que mi trabajo es bueno, que lo hago bárbaro, que están contentos y satisfechos, los que me van a pagar bien, bueno, aunque esto no es lo que yo necesito hacer, no es lo que está en mi proyecto, pero acá estoy cómodo, me tratan bien, me van a mimar, llega el día 30, tengo acreditado el dinero que me... eso es la zona de confort, y después te empieza a ir mal, te empieza a ir mal, porque en realidad estás haciendo algo, que no viene de adentro, no es tu proyecto de vida, no es el deseo positivo de vida, es una oportunidad que viene de afuera, pero ahí es, la actitud mental positiva, es que yo sepa cuándo decir no, y además, que en la acción, como dice el Estado de los Líderes, en la acción la oportunidad lo es todo, yo en tu ejemplo de vida, cuántas veces lo he dicho acá, en el programa, tu mejor... en la acción la oportunidad lo es todo, vos estabas en la Ciudad de México, tenías armado el programa de radio, de televisión, viste lo que se venía, se acercaba la pandemia, y muchachos, buenas noches, primer vuelo y me volví. Y sí, en ese momento sentí que... Vos sos el mejor ejemplo del tipo que sale permanentemente en la zona de confort, y por eso le va bien. Vos sabés que cuando venía para la radio, venía pensando por esto que hablamos al aire, perdón que seamos un poco autorreferenciales, pero creo que todo el mundo ha pasado por las mismas inquietudes en mi vida. Sí, me sirve esto, son ejemplos. Yo venía para la radio pensando, qué cosa esto, porque no solo lo vivía en trabajo, sino también en relaciones, esto de decir, che, no, y después decir, bueno, vuelvo acá, pruebo, porque sigo esa voz interior. Sí, a mí no me importa la mirada del otro. Quiero decirles algo que, realmente, aunque trabajo de esto, me expongo, ciertamente, ya hace muchos años, no me importa la mirada del otro, en el sentido de que no me importa la crítica destructiva, no le doy bola a eso, directamente bloqueo. Cuando alguien me dice algo, trato de ver quién me lo está diciendo, pero si me doy cuenta que es alguien que viene de la nada a tirar bosta directamente, ni lo escucho. Pero eso hace esto de ir y venir, ponele, de que mucha gente no lo entienda y lo cuestiona desde un lugar, por ejemplo, hoy alguien me planteaba, ¿cómo? ¿No te habías ido? Sí, vuelvo. Volví. Claro, ¿cómo? No pensabas que lo otro era mejor. Bueno, cambié de opinión. Me equivoqué. O me equivoqué. ¿Cuál es el problema? Claro, pero digo, yo soy muy feliz con esta manera que tengo de llevar adelante mi vida, porque además el tiempo, la vida me demostró que si bien el proceso de la toma de decisión no es fácil, porque no crean que es tan fácil y no lo tiene tan claro. Hay un proceso que uno va, que es intransferible, que tiene dudas, tiene miedos, tiene incomodidad, tiene mucha incomodidad el proceso, pero yo siempre confié, en mi caso creo, en un Dios que me guía. Digo, bueno, hoy no tengo la respuesta de ese enlace, pero confío en que, siguiendo mi voz interior, voy a llegar a buen puerto. Siempre se confirmó eso. Y la única vez que no escuché la voz interior, choqué de una manera impresionante. Lo que cuenta Antonio, es verdad, yo estaba en México, había, invertí un montón de guita en un proyecto, que cuando me dijeron que se venía la pandemia, empecé a escuchar, obviamente no había información, como después supimos que era. era una gripe de Europa, de China, bla, yo digo, no, yo acá no me quedo, y mirá que tenía seis meses pago de alquiler, un montón de guita. Y dije, no, perdónenme, escribí a la aerolínea, no, el vuelo no se puede reprogramar. Armé la valija y me fui al aeropuerto y esperé el primer avión que salía para Argentina y me vine para acá. En ese momento, tuve algunas personas que me cuestionaron como, Héctor, voy a decir la mala palabra, que es cagón, ¿cómo te volvés? Invertiste un montón de plata, ¿qué? No, no, pensaba eso hace un mes, ahora pienso lo contrario, siento lo contrario, siento que tengo que estar en otro lado. Menos mal, porque vino todo lo que, incluyendo la vuelta a la pop, Antonio. Por supuesto, pero, y por eso me parece valioso detenerse en esto y que estemos contando el ejemplo de alguien que lo está contando al aire que sos vos. Porque cuando contamos de terceros, de un ausente, bueno, pero será verdad, no será verdad, pero habrá pasado, a vos te podemos preguntar y repreguntar. Entonces, esto es exactamente lo que sucedió y ese es el ejemplo de lo que es la actitud mental positiva. La actitud mental positiva es el pensamiento racional, reflexivo y creativo. Creativo es, vuelvo al ejemplo de México, porque cuánta gente en todo el mundo se quedó y después estaba arrepentida y que no puedo volver y que mira dónde me metí y que se me arruinó. Es decir, creativo, porque tengo que crear. La creatividad tuya fue, ah, no puedo devolver el pasaje y no me lo pueden dar ahora. Bueno, muy bien, me voy al aeropuerto. Creatividad, ¿de dónde salen los aviones? Mira, del aeropuerto. Voy al aeropuerto, empiezo a preguntar dentro de las ventanillas, próximo vuelo a la Argentina, próximo vuelo a acá. Bueno, deme uno, ya está. Sí, no pensé en la inversión, no pensé en nada. Y la verdad que no puede... Si pensabas en la inversión y demás, que sería el pensamiento fácil, común, normal, hay que... Actitud mental positiva es, frente a una situación extraordinaria, yo debo tomar una medida extraordinaria. Claro. Estabas en una situación, estábamos todos en el mundo en una situación extraordinaria, tuvimos que tomar medidas extraordinarias y los que no la tuvieron se están arrepintiendo todavía. porque dicho sea de paso, nadie se arrepiente de las cosas que hizo. Uno hace algo, me equivoco, corrijo. Es espectacular esa frase. Nadie se arrepiente de lo que hace, de las cosas que hizo. Uno se arrepiente de lo que no hace. Exactamente, quedate con la duda de que hubiera pasado, sí. No, es que después te das cuenta que metiste la pata. Ojalá fuera que hubiera pasado. Pucha, si yo en ese momento hubiera hecho esto, todo lo que vino después, la frustración, no hubiera ocurrido. En cambio, hago algo, me equivoco, ah, no es por ahí, es por allá. Claro. Lo que pasa es que para eso también hay que tener en cuenta que la condición humana es que somos falibles, nos podemos equivocar y mucha gente en actitud mental negativa lo que tiene miedo es equivocarse. Y no solo equivocarse, sino lo que vos dijiste hace un rato que es importantísimo. Ah, si cuando ustedes están cayendo y no abren el paracaídas, los demás, digan lo que digan, lo van a tener que resolver ustedes y abren el paracaídas. Entonces, lo que digan los demás, salvo que sea alguien que ya vivió la experiencia, alguien que está formado para instruirnos, vos lo dijiste muy bien, las cosas, sobre todo las críticas, hay que tomarlas de quien vienen. Claro. Porque celos, odios y envidias son las tres grandes plagas de la humanidad desde que la humanidad comenzó. Y en los últimos años tenemos una pandemia que es la de la opinología. Entonces, cualquiera dice, yo opino de lo que no conozco, está bien, está en su derecho, pero después no se enoje cuando le digamos que usted es un ignorante, habla de lo que no sabe. Claro. Bien. Bueno, dicho todo esto, Antonio Laceras está con nosotros. Antonio, obviamente, te agradezco personalmente siempre. Creo que a alguien de los que nos está escuchando le puede servir esto, ¿no? Totalmente. Y si te deja pensando también está bueno. Eso es lo que espero, que deje pensando. Claro. Con eso ya soy feliz. A veces existe la incomodidad productiva, ¿no? Cuando el otro, en este caso la gente que está escuchando, es protagonista y oyente o testigo de esta conversación, tal vez la incomoda la conversación porque te interpela, te obliga a mirarte, decir, bueno, para acá, capaz que yo no me estoy animando a vivir. Porque en definitiva es eso, no animarse a vivir, las equivocaciones forman parte de la vida. Cuando yo, te digo, y no lo aprendí hace mucho, lo aprendí cuando estuve internado, que es un poco lo que dijiste del paracaídas, digo, si yo me muero acá, cuando no me funcionaban los riñones, digo, ya está. Exacto. Si yo me muero acá, estoy solo. A partir de ahora, cuando tengo ganas de decir que no, voy a decir que no, y cuando quiero decir que sí, voy a decir que sí. Esa fue mi premisa desde el momento que volví a que me dieron de alta. Y la verdad que no, o sea, me he equivocado un montón de veces, pero no me quedé con ninguna duda. Te vas a seguir equivocando porque sos un tipo que hace cosas, yo también me voy a seguir equivocando. Todos los que hacemos cosas nos vamos a seguir equivocando, eso forma parte de la audacia de vivir. Ahora, como estábamos hablando del tema de la comodidad, hay una frase del presidente John Fitzgerald Kennedy que define, y Kennedy no era cualquiera, que define claramente lo que es la comodidad. Entonces el que elige la comodidad recuerde la frase de Kennedy que era la comodidad es la carcelera de la libertad. Nadie es libre en un lugar cómodo. En el lugar cómodo vos estás dependiendo, estás haciendo concesiones. Un ratito quizá lo necesites, pero la vida es un lugar donde te levantás cada mañana y decís qué dificultades, qué problemas, qué imprevistos tendré que resolver hoy. Ahí estás vivo. Es Antonio Laceras en vivo con nosotros. antes de abrir el consultorio de viernes. ¿Cómo te siguen a vos, Antonio? Lo mejor es que visiten mi página web que es www.antoniolaseras.com Ahí están mis redes sociales, el teléfono del instituto, mi email, los cursos que estamos dando a distancia, los libros que tenemos publicados, las investigaciones, todo lo van a encontrar en www.antoniolaseras.com Bueno, muchísimos audios y vamos a abrir el 11 27 84 1073. Buenas noches, soy Georgina Les quiero hacer una pregunta, doctor. Quiero saber por qué a veces en la noche siento el perfume de una persona que no está en mi vida. Y lo siento, me preocupa, me pone un poco nerviosa y después se va. A los días lo vuelvo a sentir y por ahí estoy en un lugar, estoy en mi cuarto donde estoy sola y no tengo ese perfume en la casa. Yo le agrego algo porque estoy interpretando que cuando dice una persona que no está en mi vida entiendo que es alguien que estuvo en su vida, ¿no? Porque puede identificarlo. No sé si estoy interpretando de más, Antonio. Justamente yo iba primero que otra cosa a subrayar eso. ¿Por qué nuestro oyente nos dice siento el aroma de un perfume de una persona que no está en mi vida? Entonces quiere decir que en algún momento estuvo en su vida. Ahora, si no fuera así, ¿por qué asocia ese aroma a una persona? por lo cual hace pensar que realmente se refiere a alguien que sí estuvo en su vida en algún momento. En distintos momentos de la actualidad nuestro oyente dice siento ese perfume. Bueno, habría que ver los aspectos psicológicos también. Puede ser una alucinación olfativa como colofón de alguien que ya no está en mi vida y que yo desearía que esté. Tendríamos que repreguntarle a nuestro oyente. Sí, y también la posibilidad de que el otro no esté en su vida refiera a que se ha separado o que murió. Bueno, exactamente. Y si ha desencarnado como fue un proceso lento donde yo puedo esperar y hacer un duelo previo o no, si solamente fue éramos pareja y nos separamos ¿cómo nos separamos? ¿abruptamente? ¿mal? ¿bien? ¿por qué? Porque todas estas cosas son variables que intervienen en que después uno... Aquí estamos hablando de un aroma que se percibe. Otra persona podría decir de vez en cuando oigo como que me llama. Seguro que hay oyentes que nos van a decir eso me pasa. Oigo que la persona ¡oche, Carlitos! Esa es la frase es tal que... pero si no está allá en este plano. Bueno, hay que estudiar en cada caso si es psicológico o parapsicológico, si es una manifestación del ente desencarnado, pero sí, estas cosas forman parte de nuestra amplia vida cotidiana. Más preguntas para Antonio Laceras. Hola, buenas noches, Héctor. Acá Ricardo de Lanús Este. Ahora estoy trabajando ya un ratito salgo. Saludos para todos como siempre. Bueno, para el doctor Laceras, sí, cómo no. Mirá, a mí me pasó una cosa que fui a a un boliche ahí en Lanús. Hace mucho, ¿no? Bueno, la cuestión que me embriagué mal, viste, tomé bebida, todo, licor de chocolate, de todos los colores, pero me agarró una descompostura, mal, entré borracho al baño con ganas de hacerme necesidad, pero ¿qué pasó? Le pido a Dios porque me daría el estómago, la cabeza, todo, no sabe qué fue, terrible, que me ayude, viste. Pegué el grito fuerte porque ya era terrible. Y sentí que la entidad, pasó una entidad, yo le digo, leyú, este, y me sacó eso y salí como nuevo. Había un muchacho ahí que estaba en el baño y me miró y no lo podía creer porque entré como, viste, como entra un ebrio borracho, como así, mal. Yo siempre digo, marca tenaza, ¿viste? Así. Bueno, le mandamos un abrazo. A ver, parece gracioso lo que está contando, pero lo está diciendo en serio, no es un chiste. Vi una entidad con la borrachera esa, Dios, que lo ayude. ayúdame, y vino una entidad y los, vamos a usar una palabra que a mí no me gusta, pero lo sanó inmediatamente, o sea, que estaba con producto, con resaca. En un flash. Yo qué sé, a ver, Antonio, vamos a, si tiene respuesta, ¿no? Es que, para poder dar una respuesta en concreto, tendríamos que dialogar con nuestro oyente, porque, fíjate, en principio se trata de alguien que justamente está embriagado, y entonces, lo que esté recordando, esté vivenciando, esté diciendo, puede ser producto de la alteración misma de la conciencia por el estado en que se encuentra. Ahora, no descarto por esto que también haya habido la posibilidad de una presencia como la que él describe. Escuchándolo, rápido me vino a la mente un ejemplo actual que ha salido en muchos medios a raíz del terremoto de Turquía. Muchísima gente quedó debajo de los escombros. Los rescatistas sacan a un chico, un chico de 6, 7 años, que pasó 4 o 5 días entre los escombros, y, bueno, le hacen sus primeros auxilios, pero resulta que ven que está bien hidratado y bien alimentado. No puede ser esto. Después de haber pasado varios días y en el estrés que significa estar ahí tapado por los escombros, no saber si lo iban a rescatar, les preguntan. Y el chico dice, no, no, yo estoy tranquilo, estoy bien, porque como varias veces por día venía esa señora de blanco que me traía el agua, que me traía la comida, yo estaba tranquilo. me pueden explicar cómo se puede si no es a través de un fenómeno paranormal y de una entidad angélica, porque no la señora de blanco, el chico tapado por 10 metros o más de escombros, y no hay posibilidad de que esto podría ser una alucinación, claro, la alucinación sería si el chico llevaba 4 o 5 días sin líquidos, sin alimentos, estaba casi moribundo, no, si lo que le llamó la atención a los médicos y a los rescatistas es que se lo veía lo sano y tranquilo, ah, es que la señora venía cada vez que necesitaba y le daba líquidos y alimentos, explícame esta, esta de ahora y estudiado por los médicos, por los rescatistas, no hay posibilidad de error, entonces estas cosas pasan, lo que dice nuestro oyente es si la primera lectura es, bueno, vos estabas en un estado alterado de conciencia producto de la borrachera, te vagiraste, sí, esa es la lectura rápida y fácil, pero la más profunda es exactamente probable que lo que está relatando sea verdad, y que estas entidades existen y se manifiestan cuando necesitamos una ayuda, sobre todo si la solicitamos. Es Antonio Las Heras en vivo en la noche paranormal de viernes, una más en el 11 27 84 1073. Hola, buenas noches Héctor, buenas noches Mona, Noche Paranormal, todos los de la radio, oyentes, esta es una pregunta para el doctor Las Heras, soy Virginia de Casanova y le quiero preguntar lo siguiente, hay un vecino, yo vivo en un lugar donde hay tres departamentos en el fondo y este vecino cuando vuelve de su trabajo tiene la, como es costumbre de silbar y silba, silba, él viene por la noche, silba y después luego del que ya se hizo a la medianoche, bueno, ya estamos algunos durmiendo los vecinos y tiene esa costumbre de silbar, silba a la noche, entrada a la noche, bueno, yo comparto más que nada más el patio que ellos que están más metidos en el fondo y de repente es como que siempre yo tengo una escalera que va hacia arriba donde se tiende la ropa y nada, es como que siento presencia, es como que algo me despierta y como que siento que hay algo a ver, como una presencia oscura dando vuelta por las puertas, esa es la sensación que tengo y no es la primera vez que lo siento, entonces, bueno, ya se sabe que silbar de noche, bueno, no sé, es costumbre de otros lados, quisiera saberlo porque lo he comprobado y ya varias veces ha pasado que como que siento que alguna presencia está buscando en las puertas algo y se para en varias puertas y da vueltas, da vueltas hasta que bueno, se hace de día. Muchas gracias, soy Virginia de Isidro Casanova, muchísimas gracias, saludos para todos. Gracias Virginia, Antonio. Bueno, primera parte, yo no conozco que silbar a la noche, a la tarde, o el mediodía, o la hora que sea, pueda provocar algo, un llamado a las fuerzas de la oscuridad, así que eso lo descarto. En todo caso, lo que sí puede pasar es que si uno está descansando o ya dormido y hay un ruido, o sea, de alguien que silba o lo que sea, esto me moleste, eso es aparte. Ahora, lo que nuestra oyente dice de que puede estar percibiendo ella alguna presencia negativa oscura, sí, por supuesto, eso de hecho puede ocurrir, puede tener distintas causas, puede ser que le estén haciendo algo a ella, alguna brujería, hechicería, magia negra, cualquiera de estas cosas, bueno, tiene su manifestación, eso es posible, sí. Bueno, Antonio, le vamos a poner un punto y vamos a continuar el próximo martes, siguen llegando audios al 11 27 84 1073, 11 27 84 1073, te vuelvo a invitar a dejar la manera de contacto directa con vos. Lo mejor, como les dije, visiten mi página web www.antonio.laceras.com Abren www.antonio.laceras.com Arriba a la derecha todas mis redes sociales, luego el teléfono del instituto, mi email personal, están los libros que hemos publicado, los cursos que estamos dando a distancia, las investigaciones que estamos haciendo, así que los invito a visitar www.antonio.laceras.com Que tengas un super fin de semana y el martes volvemos en vivo, Antonio. Claro que sí, luminoso abrazo para todos. Bravo. Buenísimo. Antonio, las cenas en vivo con nosotros, llegó el momento, ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retro, numeral La Noche Paranormal. Este programa lo subimos a mi canal de YouTube arroba trasnocheparanormal, arroba trasnocheparanormal. Pueden hacer el fin de semana maratón del programa Maratón de las Historias, arroba trasnocheparanormal, suscríbete al canal de YouTube. Suban el volumen. Historia central retro en el aire. Llegó el momento, subí el volumen. Acomodate en sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal. Esta es la historia real de El Ataúd 33. Contada por uno de sus protagonistas. Esta historia ocurrió en España, Barcelona, año 1989. Soy argentino y estuve viviendo en Barcelona hasta 2005. El primer trabajo que conseguí fue en una funeraria o casa de sepelios como le decimos en Argentina. Una casa muy famosa de Barcelona. Yo me llamo Enrique pero la historia que les quiero contar es la historia de José Luis, el cuidador nocturno. Yo cubría el turno vespertino de 7 de la tarde a 3 de la mañana. José Luis hacía de 3 de la mañana a 11. siempre le tocaba a él quedarse con el muerto y siempre le tocaba a él preparar el cadáver para el cortejo fúnebre del cementerio. Apenas empecé a trabajar ahí José Luis me empezó a contar historias. Todas eran espeluznantes pero había una en particular una que me llamaba mucho la atención la historia del ataúd 33. En España y precisamente en esa casa velatoria a los muertos se los velaba en féretros especiales no se los velaba en el féretro con el que iban a enterrarlos. En esa cochería había 33 ataúdes distintos todos se usaban para velar cuerpos la diferencia era el material y lo grandilocuente del ataúd algo que nunca entendí pero que mucha gente de dinero pagaba pagaban para que su ser querido fallecido estuviera en un ataúd más grande más cómodo más brillante incluso un ataúd especial tenía hasta luces de neón en el borde pero no es ese el de la historia el de la historia es el ataúd 33 era de madera de arce era especial contaban que habían hecho algún tipo de trabajo sobre ese ataúd no sé qué tipo de trabajos si de brujería o magia negra lo cierto es que el primer suceso paranormal que vivió José Luis fue la primera noche que le tocó estar con un cuerpo en ese ataúd así me lo contó a mí eran las 4 de la mañana ya no quedaba nadie los pocos familiares del difunto se habían ido a dormir el ataúd 33 tenía una mujer de 45 años que había muerto de cáncer la madre de la mujer se la había pasado llorando toda la noche cuando me quedé solo me quedé mirando la fija parecía que quería abrir los ojos que hacía fuerza le temblaban los párpados sabía que los tenía pegados y que la boca estaba sellada con pegamento pero por un minuto pensé que estaba viva era imposible ya le habían hecho la autopsia me acosté a dormir una siesta en la sala de al lado apagué las luces y solo dejé la luz de la cruz de neón que iluminaba a la fallecida y a la sala cuando me estaba por acostar vi por el rabillo del ojo que la muerta estaba sentada y me señalaba cuando miré fijo estaba acostada pero les juro no fue mi imaginación decidí tapar el cajón puse la parte de arriba del ataúd y me acosté obviamente no podía dormirme a los 10 minutos en medio del silencio sepulcral empiezo a escuchar eran sonidos de la madera pero no el crujido habitual era como si lo estuvieran golpeando del lado de adentro fui a la sala donde estaba la mujer muerta y los sonidos se calmaron cuando me estaba dando vuelta para irme vi una sombra que se movió entre la cruz de neón y yo era imposible no había nadie más se me erizó la piel de todo el cuerpo un frío recorrió mis brazos y tuve piel de gallina me quedé inmóvil cuando escuché detrás de mí no te asustes todavía estoy acá es el ataúd es un portal que nos deja despedirnos vos tenés el don decíle a mamá que la amo y la perdono por no haberme contado lo de Carlos cuando la voz terminó de hablar pude empezar a moverme otra vez me di vuelta y no había nada así me lo contó José Luis lo paranormal es que ese aparente mensaje sin sentido lo tuvo cuando se lo contó a la madre de la mujer fallecida yo fui testigo la mujer estalló en un llanto desgarrador cuando se calmó contó que Carlos era un hermano extra matrimonial de su hija fallecida que había muerto hacía tres años un hijo que ella había tenido y del que nunca le había hablado era el dolor de esa madre no haber tenido el tiempo de contarle porque su hija estuvo en coma un año antes de morir como lo supo José Luis efectivamente el ataúd 33 tenía algo especial cada vez que velaban a alguien en ese ataúd José Luis recibía información a veces escuchaba otras tenía el impulso de escribir automáticamente y otras por telepatía pero siempre le daba mensajes a los familiares de los muertos siempre hasta que en marzo de 1999 ocurrió la tragedia esa noche había mucha gente fue una de las pocas noches que la sala no cerró había muerto un famoso empresario español hablaban de un ajuste de cuentas le pegaron un certero tiro en la nuca justo cuando estaba ingresando a su casa lloraban todos también había mucha gente que incluso en esa situación intentaba hacer lobby cuando llegó la viuda todos se callaron ella se quedó llorando al costado del ataúd 33 que ahora contenía el cuerpo de su esposo yo también estaba ahí José Luis entró como siempre pero tenía la mirada perdida no lo reconocí no era su turno entró y se paró al lado del ataúd cosa que estaba prohibida mientras estuviera presente la familia miró a la viuda del fallecido y les juro con otra voz le dijo me mataste vos contale a la gente que me mandaste matar para quedarte con el dinero acto seguido José Luis con una fuerza sobrehumana empezó a ahorcar a la viuda la revolió por detrás del cajón y la mujer murió desnucada los familiares quisieron linchar a José Luis y terminó preso yo ya me volví a la Argentina pero él sigue cumpliendo condena en la cárcel modelo las pericias dijeron que tuvo un brote psicótico hace dos años se confirmó que hubo llamados telefónicos cruzados entre la viuda del empresario y el sicario que lo mató yo sé que José Luis lo sabía gracias al ataúd 33 averigué mucho más sobre el tema y me dijeron que es verdad alguna vez te preguntaste cuál es el último lugar donde va a descansar nuestro cuerpo en un ataúd aunque te cremen primero en un ataúd muchos ataúdes tienen trabajos hechos trabajos de magia son portales el ataúd 33 permitía al alma del fallecido entrar en contacto con este plano pero ¿por qué lo había elegido a José Luis? cuando José Luis fue preso allanaron su casa velas muñecos y ataúdes muchos ataúdes lo único que José Luis no me había contado era que el ataúd 33 era suyo había hecho un trabajo se le había vuelto en contra no supo manejar la magia no hay que jugar con las energías que no conocemos esta historia es real la historia del ataúd 33 11 2784 1073 bueno soy Gastón Gómez de Loma de Zamora y me pasó que estaba recién me pongo de novio con una chica de sesama Andrea y ella tenía la particularidad de que todos los exnovios o los novios en ese tiempo yo recién me puse de novio con ella y yo veía en la en la pieza que tenía tipo una maca paraguaya que tenía muchos ositos de peluche entonces como bueno como ojo de gato bueno que te gusta los osos de peluche bueno empecé a regalar los osos de peluche bueno pasó que bueno el padre trabajaba en el mercado central tenía un puesto de no me acuerdo la nave pero tenía un puesto de comidas y el hombre lo mataron lo mataron no sé si un changarín no sé salió en los diarios y salió en las noticias bueno resulta que yo le regalo un oso de peluche también como el uno de los chicos que había contado también lo mismo casi de lo que voy a contar yo y resulta que le regalé un oso de peluche y bueno pasó los días me quedo dormida en la casa con la chica que se llama Andrea y le mando un beso y bueno pasa que yo le acerco un peluche y le digo este te lo regalé yo porque tenía muchos tenía no sé tendría 30 40 peluches le digo que ese peluche se lo regalo yo y bueno ella lo deja tipo en una maca paraguaya porque tenía muchos tenía como 30 o 30 y pico y cuando yo llego a la casa no sé si es algo espiritual o bueno resulta que al otro día me llama y también me dice que por qué le hice eso es como el el llamado anterior que que pasó eso y había sido que todos los peluches estaban rotos pero no rotos del cuello como decía el el llamado anterior no estaban todos rotos todos rotos y yo le expliqué que yo nada que ver y ella me dijo no porque hiciste eso por celos claro ella pensaba por celos de de otros novios que ella tenía y no nada que ver yo me fui me tomé un Uber bueno perdón por la palabra Uber pongan el pip y yo me fui y nada que ver con qué necesidad voy a romper los peluches y bueno se ve que el espíritu o no sé la entidad que estaba ahí se enojó y bueno bueno desde ese día decidí que no iba a ir más a esa casa con esa chica no me vi más bueno resulta que me pongo de novio con una chica de Villa del Parque que me regalaba peluches bueno me regalaba siempre peluches porque trabajaba en un kiosk que siempre había peluches y daba la casualidad que cada vez que venía la chica se rompían los peluches se rompían y bueno cuando me peleo con esa chica me pongo de novio con otra chica y ella no me regalaba peluches pero yo tenía peluches de ponerle de mi sobrino de mis tengo 27 sobrinos y como yo soy muy regalero me regalan peluches bueno regalamos un peluche un kilo de helado bueno y siempre aparecían los peluches hasta el día de hoy rotos así que me gustaría que el profe me diga que pasó o algo pero bueno esa es mi historia los aprecio mona a vos también te mando un abrazo y bueno yo hago buenas empanadas y cuando quieran le mando empanadas porque me tomo un Uber no Uber no creo pero un taxi y le llevo así que le mando un abrazo y un beso pero querido más vale cuando quieras traernos empanadas encantado nosotros siempre de algo rico ni lo dudes acá hay un hambre ni lo dudes por favor llegó ella claro que sí como siempre con las recomendaciones ahora como es noche paranormal de fenómenos sobrenaturales en el cine en las series con cintia barros ortiz bienvenida a la argentina cintia hola hola como están como andas todo bien todo bien me acabo de enterar novedades y estoy un poco triste no pero no no es ninguna novedad que para la gente decís si nos quedamos callados ok bueno estén atentos igual estén atentos pero oíme ahora les empiezan a escribir a ustedes dos que pasa que pasa por culpa mía no arroba cintia barros ortiz que les cuente en privado a que se refiere arroba cintia porque yo no sé a que se refiere arroba cintia barros ortiz no quería preguntarte si bueno vamos a decirlo Macarena Ruiz Guineazú que pasó se va del programa no es como gran hermano esto viste sin valijas por favor Macarena sin valijas no mentira estamos todos en vivo che y en el cine hay estrenos de terror si Héctor lamento contradecir esto pero pensé que tenía que traer todo paranormal la semana que viene me gusta una noche especial una sinceridad bueno entonces para la semana que viene es todo paranormal es un marieté claro abrimos un paréntesis en la noche bueno abrimos un paréntesis estrenos de cine de lo que venga de lo que venga bueno entonces para poné la cortina de la noche pop poné la cortina de la noche pop exactamente es un momento popero ahí está ahora sí relajamos un poquito el clima paranormal con cintia barros ortiz y estrenos para el cine y series como tiene que ser vamos cintia bueno adelante primer estreno por favor bueno lo pensé para viste que empiezan las clases el lunes para toda la familia para los niños y está la película las momias y el anillo perdido recién estrenada en el cine de mano de warner bros pictures excelente y es una historia que nos transporta a egipto año 2000 3000 perdón antes de cristo un mundo de momias donde la princesa nefer que es hija de un faraón tiene que casarse obligada con un ex conductor de carros de esos tiempos llamado tut ninguno de los dos quiere casarse y es por eso que bueno van a tratar de zafar de esta boda obligada pero el mandato de los dioses no puede ser omitido y es así que el faraón le entrega a tut un anillo para que despose a su hija y tiene tan solo 7 días para hacerlo uy dios en el medio de todo esto en paralelo el villano de la historia un arqueólogo que lleva acá hubo una expedición a una tumba egipcia donde algo mágico ocurre y el anillo que él lo ve en este lugar se lo lleva a este mundo lo trae al mundo de los vivos es así que bueno tut va a estar acompañado por la princesa por su hermano y por su mascota viniendo a nuestro mundo para recuperar ese anillo que ya tenía dueño y que lo necesitan para casarse una aventura muy pero muy divertida para los más chiquitos y también como para repasarnos esta historia de lo que es los egipcios los faraones claro lleva una enseñanza copada como para que los nenes empiecen a tomar contacto también con todo lo que es las culturas antiguas me encantó primera recomendación estreno en cine segundo puesto dos dos y esta si es de terror ah me encantó clima terror bueno campañero hay que hacerlo trabajar campañero por favor clima terror por favor mauro contame adelante muy bien se llama ofrenda al demonio del director Oliver Park un film que está vinculado con la religión judía esta es la historia de Arthur un hombre de una familia judía ortodoxa que decide dejarlo todo su padre es un judío pero muy muy fanático y él se va deja toda la comunidad y 15 años después regresa a la casa de su padre pidiendo perdón porque se había ido muy enojado súper peleados estaban cuando llega bueno este hombre el padre trabaja en una morgue con todos los cuerpos de lo que son de las personas de la comunidad judía y sucede que este hombre va a empezar a ayudarlo en la morgue y va a llegar un cuerpo misterioso de dudosa forma murió este hombre no se sabe e inclusive tiene una daga clavada en el pecho y también un colgante con una piedra y el joven que volvió después de un montón de tiempo sin saber de qué se tratan todas estas ceremonias judías o historias de leyendas sin querer rompe el colgante doctor y mona ay tremendo a partir de ahí se desata una maldición ya me imagino se desata una maldición y va detrás de su mujer que está embarazada porque aparentemente y esto es lo interesante para todos los que saben de religión judía tiene que ver con una leyenda antigua que es un demonio que trata de un demonio femenino que es infértil no puede tener sus propios hijos y va detrás de los bebés este demonio se llama Abisou así se lo conoce en la comunidad judía y bueno va a estar protagonizando esta leyenda esta historia llamada ofrenda al demonio y ahora salimos del clima paranormal sí a ver bueno nos vamos y ahora sí esta música es ideal para esta serie nos vamos dejamos la sala de cine y vamos a las salas de nuestra casa plataformas plataformas desde la cama el sillón desde donde vos quieras y se llama división palermo esta serie vi el trailer y me morí de la risa la tengo para empezar a ver este film bueno es un humor muy ácido hay que verlo hay que verlo es una comedia argentina original de netflix voy a decir el director diego núñez y di goyen y santiago korovski que es también protagonista de esta historia lo tenemos también protagonizando a daniel hendler pilar gamboa marcelo sovioto martín garabal y charo lópez la de cualca bueno y además acto en un montón de otras comedias sabias que charo lópez es fanática de la noche paranormal en serio bueno si esta escuchando me muero no la conoco pero yo soy fan de ella porque de cualca para 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 vamos a hacer algo en vivo dame un segundo tanto ella como noelia custodio para son fanáticas acá tenemos fanática de charo charo cintia para cintia son fanática de charo soy fanática de charo lópez y hoy traje a la noche paranormal la serie que se está recién estrenando en netflix llamada división palermo que ella es una de las protagonistas hace de policía muy divertida y ella y su compañero se mandó una macana por eso es que se forma esta división palermo que ahora a continuación vamos a seguir contando la historia charo me gustaría que repliques esta historia que estamos con la mona en la pop que repliques esta historia charo y le digas a la audiencia que vos sos fanática de la noche paranormal charo fanática nuestra increíble no lo puedo creer vos la amamos que lujo charo te amamos amamos a charo vamos besos ahí está bueno ahora subo la historia para que la recoste dale dale me saluda charo y me muero vas a ver que te va a saludar bueno es muy divertida esta historia porque como contaba es una división se llama división palermo es un grupo donde se va a conformar con personas que tienen distintas discapacidades justamente este grupo de policías se manda una macana y tienen que hacer un lavado de cara a la policía de la ciudad por la macana que se mandaron exactamente entonces esta patrulla urbana es una patrulla inclusiva liderada por el personaje de Daniel Handler en un rol genial es muy gracioso y este grupo también va a tener gente con discapacidades personas mayores mujeres trans gentes que pertenecen a las minorías y es así que ellos van a quedar dentro de esta agrupación e involucrados en un crimen pero tremendo que tiene que ver con drogas pero véanla porque es una historia pero muy 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 divertida contada desde la mirada de un joven que le empieza a pasar de todo Fede se llama este joven lo deja la novia lo echan de su trabajo todo para atrás para atrás todo viste cuando esa gente le pasa todo de golpe bueno así y desafortunadamente termina o muy afortunadamente en este grupo sin querer también y es una comedia desopilante de ocho capítulos ah ocho capítulos te iba a preguntar eso ocho capítulos una temporada por ahora es por una temporada no se sabe si va a seguir bueno me encantó plan para el fin que siga sí ojalá ojalá porque además es como que viene a ponernos a reflexionar es una historia donde también mostrando las minorías que no encontraríamos en estos grupos usualmente en la vida real y bueno mostrando que viste a veces uno quiere ser políticamente correcto y del otro lado por ahí no te animas a decir ciertas cosas y a través del humor ellos como que descontracturan y hacen ver las cosas desde otro lado desdramatizan totalmente me encantó hay bonus track hay un bonus track y se llama La Periferia en Amazon Prime está disponible esta historia es una temporada de ocho capítulos es una historia basada en una novela de ciencia ficción que tiene de protagonista a Flying Fisher una joven que lucha por su familia una familia muy rota y estamos en el año 2030 en esta historia y su único escape si bien ella es muy inteligente su único escape son los videojuegos Héctor y Mona y ella usa el avatar de su hermano para jugar un juego donde ella es la mejor en este juego sin saber que hay una empresa detrás de todo esto que luego quiere contratarla para que trabaje para ellos porque es tan buena jugando que ella logra desbloquear el final de un juego y va a empezar a darse cuenta que hay algo que tiene que ver con que lo que es real lo que no es real y aparentemente este juego tiene que ver con la realidad y se va a poner en riesgo su vida y también la de su familia especialmente la de su madre que sufre una enfermedad terminal no es orientar la chica no la protagonista es Chloe Moretz esta actriz que hizo Kikaz Carrie del 2013 no sé si la vieron bueno ella es la protagonista pero es una historia muy muy interesante de ciencia ficción futurista donde también nos pone a plantearnos a nosotros sobre la realidad virtual el metaverso vieron esto lo que quiere implementar Mark Zuckerberg también en Facebook de las realidades virtuales con los anteojos bueno esta historia viene a plantear todo esto de qué tan real es la vida y qué no tan real es ese juego que se está jugando muy muy interesante muy actual también porque hay un montón de contenido de ese tipo me encantó totalmente bueno estos son los estrenos y además esta historia la periferia conexión al futuro en Amazon Prime tiene el 70% de Rotten Tomatoes que es la página donde todos los que saben mucho mucho de cine NARTS exactamente le dan el 70% de OK a la historia súper sugerida entonces este aplauso es para Cintia Barros Ortiz arroba Cintia Barros Ortiz y en YouTube también te siguen también me siguen así Cintia Barros Ortiz bueno te quedas para el pase me quedo ya llega Gustavo Galván y escuchen esto vamos a salir del clima paranormal hacemos la tanda hacemos la tanda y a la vuelta maquinando con Macarena Ruiz Guiñazú y su invitada de disco está bailando y perreando hoy con invitados en vivo con invitados en el piso no puede más no puede más con invitados en el piso quédense con nosotros ya venimos esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rusi en la Pop ciento uno cinco La Pop en vivo Escuchanos en YouTube Pop Radio ciento uno cinco Una historia atrás de otra Un relato más escalofriante que el anterior Este es tu ritual radiofónico de todas las noches Hasta las cero horas escuchás La Noche Paranormal ¡Bravo eh! ¡Vamos! ¡Qué lujo eh! ¡Qué lujazo eh! Once de la noche con cincuenta y dos minutos en la República Argentina Empezó el programa de Macarena Ruiz Guiñazú Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ¿Cómo se llama? Maquinando Ah, pará ¿Podés presentar a tu invitada de lujo? Pará, pará, pará La voy a asistir yo No, no, no Que no te presenten El Pop siendo uno cinco Pará, porque se va a dar un hecho Inédito Inédito Un hecho inédito Inédito Invitados en vivo Ocho minutos para las doce de la noche Cintia Barros Ortiz se quedó Maquinando Y tu invitada de lujo, por favor Le dicen Le dicen La jefa de la banda Sí Le dicen La paranormal Sí Le dicen La fan número uno De Héctor Locutor ¿Ok? ¿A quién estamos presentando Mona? ¡A Miriam Arcerito! ¡Bravo Miriam! ¡Viva la joda! ¡Yumby! ¡Viva la joda! 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 Me gusta Viva la joda Porque es una buena Campaña política Viva la joda Viva la joda Vótenme Viva la joda Bueno, mirá ¿Es la primera vez Que estás dentro del estudio? La verdad Estás emocionada Sí La verdad que no Todavía no puedo creer Que estoy acá Estoy acá Pero de verdad lo digo Ya te comí Perdón Pero ya te comí una pizza Ya comí algo Ah, pero bastante La tenés juntando orina De la 7 de la tarde En la puerta de la radio No, la verdad No, la verdad Por es joda Yo sé que lo escucho a Héctor Y que lo sigo a él Hace 9 años ¿Sí? Más o menos Contá a la gente ¿En qué fiesta nos conocimos? En realidad fue todo así A ver Yo un día estaba aburrida Digo ¿Qué hay? No hay nada en la televisión Y me puse a escuchar la radio Y dije Esa voz La voz del locutor de intruso Porque en ese momento Era el locutor de intruso Bueno Dije Me muero Bueno Me encantó esa voz Hasta el día de hoy Ah, pues a voz del locutor ¿Sí? Gracias, gracias El 25 de agosto De 2015 Se hizo una fiesta En un lugar X Que no la podemos no hablar Porque es conocido Y si quieren que lo nombrimos Que dormen Muy bien Queda contratada, ¿eh? Me encanta Porque entendió todo, Miriam Yo ya sé Ya Héctor me conoce Ya sé No, ya todo Muy bien Eso por un lado Por el otro lado Ese 25 de agosto Se hizo la fiesta de Mato Mil Que era el primer año Entonces Un programa exitoso Que hicimos en la radio ¿Cuánto duró? ¿Duró? Cinco meses No, duró como dos años Más o menos Un año pico No, no, estás inventando Un año pico, por lo menos Un año Un campañuelo fue el operador ¿Cuánto duró Mato Mil? ¿Habrá durado? No, no llegó al año ¿No llegó? No, para mí no Bueno Y la verdad que Yo lo disfrutaba mucho Porque hablaba de la época De los 80 Que Por ejemplo ¿Qué ropa te gustaba En esa época? Autos Retro Películas Toda esa época Bueno La cuestión del caso Es que cuando Viene la fiesta de Mato Mil Se realiza ese día Está como invitado El cantante de Razor Andy Bell Andy Bell de Razor Pero de verdad Todo trapo Mirá Lo que yo lo pasé Me divertí muchísimo Suponte que esta Es la parte donde está el escenario Había una barra Yo me leí del mundo Dije Este es mi momento Filmé todos los nueve videos Que él cantó Todo te filmaste Todo Escuchá Ahí está Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Sí, sí, sí Este es un tema Ah, el compañero Pero esa fiesta Yo tengo una foto Como un compañero Sí No tenés que mostrar esa foto Ah, hay que ponerla La foto La busco Te la buscan Sí, mandala Sí, mandala Sí, por favor Y también tengo fotos De hace poco Con Alejandro Persia Mirá Te acordás como Como escaló, eh Te acordás que era El chef pibe Que tenía los ángeles Dejándole Persia Es un copado Un divino total Igual que Mauro Por algo están acá Por algo están acá Por algo están acá Pop 101.5 Están en la radio líder Que es la Pop 101.5 La más escuchada por todos Como tiene que ser Como tiene que ser Bueno, y ahí La fiesta te encantó Y te enganchaste Con todos los programas Me enganché con todos los programas Aparte yo a vos Te sigo en todos los lugares Vamos, mira Te digo algo más Sí Hace poco estuviste En el programa Aventuradas OK Sí, de Aptra Es verdad ¿Viste? Yo bajé la aplicación Y dije Bueno, lo voy a poner Y hay fotos en Instagram De ese momento Que yo te saqué a vos Es verdad Es verdad Bueno, oye Miriam Es un gusto para nosotros también Te saqué muchas fotos Hoy se invirtieron los roles Yo te saqué fotos a vos Y te las estoy mandando Para que tengas de recuerdo Pero le robaste el programa Maquinando Sí, perdón Te pedimos disculpas No, no Me la tienen que devolver El lunes El lunes El lunes Tenga paciencia ¿Pero de qué querías hablar? Yo quería hablar de borracheras De audios de gente Que manda borrachos ¿Y hay audios? ¿Hay audios? ¿Querías hablar de tu vida? De mi vida Gustavo Galván llegó en vivo A ver ¿Tenés algo para presentarnos? Tengo algo Ayer les hice un adelanto De un audio De una amiga Se ríe la mona Que digo Ayer les hice un adelanto Un adelanto De una amiga Que me mandó Invitándome a una fiesta Completamente pasada de copas Y este es el resultado El domingo Macarena Mirá Macarena Alta borracha tu amiga ¿Qué querés que te diga? Escuchá de nuevo ¿Cómo andan? ¿Todo bien? El domingo Macarena Mirá Macarena Mirá 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 Macarena Es una psicofonía Es una psicofonía El Mac y final El Mac y final Es Portal Macarena Pide, 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 pide mucho ¿Cómo ¿Cómo se destruyen? Estás tan slow Estás bien Estás bien, ¿no? Sí, estoy re bien No, pero ustedes Están muy observadores Y no Es que es tu programa Estamos esperando Pero yo la traje a la mesa Y yo Dale, querida Al final Mirá Mirá Te robó el protagonismo Remá ¿Arranca o no arranca? Se sentó Mirá El arcerito Y te robó el programa No, ustedes no me lo están remando Pará, te lo estoy remando ¿Y ahora entonces? ¿Qué hay, más audios? ¿Tenemos audios? No me los cargaron No tenemos audios a la gente Ay, no Te la puedo creer Se pinchó Años de producción ¿Para qué no? ¿Para el lunes? El lunes mejor no Prepáremolo para el martes Para el pase del martes El lunes hay mucho contenido Sí, para el pase del lunes Futurologia Vamos a hablar de Estar con una persona oriental El lunes Vamos a hablar de eso De las peores excusas Que te pusieron A la hora de meterte Los cuernos Exacto A ver Y hoy estábamos jugando Con Iván Entre pizza y sushi Sí Diciendo A propósito de eso Gracias a helados Baronía Por el helado espectacular Que nos mandaron Helados Baronía Y la pizza Gracias a Gracias a la rinconada Todo el equipo de la rinconada Acá a dos cuadras En 1800 Que es brutal Todo riquísimo Más a madre Los mejores Una ronda Estábamos jugando De por favor Formúlemelo Dale Rápido No es así la frase Sí No Por favor doctor Formúlemelo Otra cosa Señor No es Por favor señor Reformúlemelo Para mí era así Por favor señor Reformúlemelo Formúlemelo No era Reformúlemelo No No era así Bueno a ver Que frase Para mí es Por favor señor Reformúlemelo Dale Mona Por favor señor Reformúlemelo No te sé Cintia Por favor señor Reformúlemelo Gustavo Gustavo Alván Para 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 No no pienses Por favor señor Reformúlemelo Bien Miriam Miriam Por favor señor Reformúlemelo Más o menos Piso banquina Piso banquina Estuvo raro Bueno lo hiciste vos Por favor señor Reformúlemelo Bastante bien Reformúlemelo Me salió mal Me salió perfecto Qué malo que está Gustavo Ah está ahí Llega el fin de semana No quiere laburar Se quiere matar Que tiene que venir Con viernes Claro Tengo otro trabalenguas A ver Es simple No lo pienses Son solamente tres palabras Corazón de la recorazonería Corazón de la recorazonería Corazón de la recorazonería No Corazón de la reconocería No Corazón de la reconocería No Corazón de la reconocería No Decirlo de nuevo A ver cómo era Corazón de la recorazonería Corazón de la recorazonería Héctor Rossi Corazón de la Corazón de la Reconconería Hay audios A ver Esto es en vivo 12 de la noche ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Héctor Rossi me parece que es una masita ¿No para de llorar? ¿De dónde lloré? No sé de qué hablar ¿Qué mal? Desconocí Los oyentes siempre tienen la razón No, eso no hay ninguna duda Pero yo tengo a mi oyente defensora ¿Escuchaste lo que me dijeron Miriam? A ver Ponelo de nuevo Por favor Mauro, para Miriam que me va a defender ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Héctor Rossi me parece que es una masita ¿No para de llorar? ¿Perdón? ¿Qué pasó acá? No sé a qué se refiere Me parece que este muchacho está un poquito equivocado ¿Vos me la querés llevar todo el tiempo a Miriam Atrás tuyo de que te esté defendiendo Me encantaría Me encantaría Porque además maneja las redes como nadie Amor Tuitea más que vos Y tiene más memoria que todos nosotros juntos Hablando de memoria y de Twitter Te quiero hacer una pregunta Ojalá En el 2016 ¿Vos subiste un texto? No, no Te quiero hacer una pregunta pero ahora en serio Por ejemplo nosotros los que escribimos todos los días Notamos que por ejemplo A mí me pasa por lo menos Que yo no veo que haya retuiteo De como antes ¿Sí? O que por ejemplo Que lo que nosotros escribimos no se ve Capaz por el hashtag Elon Musk Capaz por los hashtags La cuenta de Twitter funciona bien Para una pregunta No, la verdad que no sé si está funcionando bien Capaz tenemos que cambiar de red social ya a esta altura Porque yo lo estoy notando hace más o menos un mes y pico Información para Elon Musk No, lo digo en serio Yo voy todos los días al Twitter Todos los días Bueno, están llegando mensajes en vivo en tiempo real A ver, tiemblo Bien Ah, hay una frase de Iván Cano Es imposible Uy, no voy a poder Es imposible A ver Es imposible hablar mal de Arturo Es imposible hablar mal de Arturo Es imposible hablar mal de Arturo Pero no lo lean Es imposible hablar mal de Arturo Es imposible hablar mal Es imposible hablar mal de Arturo ¿Puig? Sí ¡Vamos! ¡Hablan de pa! Cintia Es imposible hablar mal de Arturo Bastante bien Qué difícil Es imposible hablar mal de Arturo ¿Viste que hace un niño de ojo? Te queda Sí Te concentra Te concentra Te concentra No, está al borde de una CV Dicen que le guiñan los cachetes del lano No, no, sabés Te concentra No, no, sabés el... A ver, Miriam Es imposible hablar mal de Arturo La reflexión tiene en todos nosotros Miriam Bueno, eh... Bueno, nos vamos Yo pienso que hicimos... Dejamos lo que pudimos No, chicos, me dejan un aplauso Que hoy cumplo 16 años sin interrumpido 16 años Esté re feliz que se me cumpla acá en la Noche Paranormal Como tiene que ser, querida No, lo podés hacer todo Son dos horarios distintos Así que, bueno, son dos horarios diferentes Así que, bueno, nada Decirle que a partir de las 3 estoy Pero acá seguimos firme, firme Bueno, el señor productor manda más contenido ¿Qué tiene? Para Gustavo Galván Ah, que mañana sí va la programación Mañana Menú Pop también, eh Menú Pop espectacular Full Monchi Temazos con Karo Weiler Después viene la Barbie Los más beauty de todos Con Pampito Dorado Bueno, gran programación de Pop Todo el fin de semana No se lo pierdan Quédense en Pop, loco Dale, quédense acá en el 101.5 Que le estamos poniendo todo Bueno, Miriam, un gusto Un gusto Que nos hayas visto Un placer En la que me hayan invitado Después de tanto tiempo En algún momento se tenía que dar ¿Viste? ¿Sí? El que espera, desespera Y después triunfará De ser el dicho Me encanta Miriam, tiene frase para todos los temas Para todos los programas Para todos los programas Lunes, eh No Miércoles primero de marzo Sí Ya comienza la décima temporada Sí De Tras Noche Paranormal Es verdad La noche, este miércoles No se vive este de esta semana Este de esta semana Tenemos que hacer algo Bueno, pensemos una torta Picada Picada Hablando de torta ¿Te gustó la torta que te regalé? Estuvo espectacular Y no solo comí yo Sino Tres de la torta que te regalé? Cásatea